Hola pefóbicos, bienvenidos a una nueva partida. Hoy vamos a jugar a Jerusalén Anodomini. Estamos con su autora Carmen. ¿Qué tal estamos? Hola Sergio, muy bien. Muchas ganas de tenerte aquí, me hace especial ilusión. Has visto ya tu juego aquí desplegado, ¿qué tal? Y además por primera vez, pues estoy emocionada, no puedo negarlo. Muchísimas ganas de probarlo y también tenemos a su editora David Esbrí, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Una vez más por aquí, encantado como siempre. Muchas gracias por seguir viniendo aquí al canal a presentar los juegos. Y aquí tenemos otra megaproducción. Ya lo estamos viendo aquí en la mesa. Madre mía. Sí, sí, sí. Tableros enormes. Sí, un montón de fichas, ahora nos comentaréis un poco. Pero yo creo que es importante hablar también de cómo llegó este juego de Vir y un poco de este proceso de edición del juego. ¿Cómo llegó este juego? Con un tema tan diferente, que no estamos tan acostumbrados en los juegos de mesa, por lo menos. Sí, bueno, Carmen desarrolló el juego, puedes contar un poquito si quieres, hasta cuando nos encontramos en DAU. Pues sí, básicamente en pandemia, bueno, finalizando la pandemia. Y una vez terminado dije, ¿qué hago con esto? Porque, bueno, yo siempre me ha gustado jugar. Muy jugona, hay que decirlo. Muy jugona. Ese es el recuerdo que tienen. Sí, sí, sí. Muy jugona. Es verdad. Y quería también poder conjugarlo con mi otra pasión, que es la vida de Jesús en Nazaret, que siempre me ha fascinado. Y entonces, bueno, pues me eché un poco para adelante. Y una vez terminado, dije, pues lo voy a llevar a algún concurso y fui a Meeple Factory, allí a Granada, que por cierto era donde yo estudié y bueno, pues bien. Y aquel concurso pues lo gané con Respacis, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba entonces? Sí, sí. Y el premio de ganarlo era ir al DAU. Entonces, bueno, pues fue todo un poco seguido y ahí ya. A mí me habían hablado del juego, me habló Germán Millán en su momento. Ah, justo, fíjate. Mira, que ha salido, han presentado este prototipo que ha quedado muy bien y podrías mirártelo. Y dije, pero Germán, ¿cómo quieres que nos metamos en semejante jardín con un tema como este? Ya, ya, claro. Y yo, bueno, bueno, lo veo complicado, pero vale. Y la cosa, la verdad es que se quedó un poquito en la trascienda y estaba en el Festival DAU y siempre pues voy a ver los prototipos y vi que estaba Respacis ahí. Dije, bueno, esto hay que probarlo, esto hay que probarlo. Y hablé con Carmen, me dio la oportunidad de jugar la partida. Además, me encontré con, bueno, con Chema Pamundi, que es un amigo por ahí. Y le dije, vente, que esto puede ser interesante. Y nos sentamos a jugarlo desde, desde, un poquito desde el cinismo, no os voy a engañar, ¿vale? Ya. A ver qué es esto, ¿no? Y nada, ella nos empezó a explicar el juego y demás. Y ahora que empezamos a jugar, llegamos medio turno y recuerdo que Chema y yo nos quedamos mirando pensando, ojo que aquí, que aquí hay algo. Claro. Entonces, jugamos la partida y pues nada, muchas gracias. Y ella me dijo, bueno, esto, ¿cómo crees que tendría que presentarlo a editoriales? Y tal. Y dije, bueno, estuvimos hablando un poquito del tema. Y bajé de la sala de los prototipos dándole vueltas al juego. Y cuando salí fuera, estaban, había, en una terracita estaban, pues, mis compañeros de vivir, estaba Kindor, Kachari, Benja, Litus y demás, tomando una cerveza. Y me siento y les dije, bueno, pues he jugado a este juego y me parece un buen juego. O sea, lo cual, ahora mismo, esto me genera un problema, porque el juego me ha gustado. Entonces, estuvimos hablando y discutiendo en profundidad sobre qué es lo que podíamos realmente hacer con un juego que, que, que además estaba muy buen juego, pero muy imbrincado con el tema. Claro. Era un tema que era inevitable. Había que hacer eso. Y a la vez, era un tema que nos resultaba muy atractivo, porque como nosotros ya, ya solemos arrevernos con temas complicados, fue un, un, un tema de decir, bueno, pues si lo hacemos, lo tenemos que, que hacer a tope. Y nos casamos con el juego y nos casamos con el tema y lo defendemos porque realmente nos lo creemos un montón. Es un tema que funciona muy bien para este juego y es un juego que funciona muy bien para este tema. Era necesario. Uno con, con el otro. Eso era inamovible. El tema es, el juego lo hiciste pensando en ello, claro. Sí. Tuve también dudas. Me acuerdo que con un compañero con el que muchas veces probaba, Alberto, digo, Alberto, estoy con este tema y me acuerdo que él me decía, ¿y por qué no pones los caballeros en la tabla redonda y los doce y tal? Piénsatelo porque este tema va a ser... Y después de un tiempo, digo, Alberto, el tema es el tema. Claro. Claro. Yo quiero hacer este tema y quiero hacer un juego de esto. Y si va para adelante, va. Y si no, pues no va. Pues ya está. ¿Sabes? Ya está. Y bueno, tú... Y mira si ha ido para adelante. La suerte, sí. Hemos tenido la suerte que, bueno, yo a esto no le llamo suerte, pero bueno, la providencia siempre actúa. Eso yo lo pienso. Sí, sí, claro, claro. Cada uno que piense lo que quiera. Y aquí está, en la mesa, con una producción bestial, que podemos hablar un poco de la producción a la que nos malacostumbra ya David, que a veces ya va a llegar un momento. Ah, sí, otro juego. No, no, aquí hay mucho trabajo detrás. Cuidado. Sí, sí, claro. Hay que valorar todo lo que... Por mucho que nos acostumbren a esta producción, esto tiene un trabajo enorme detrás. Así que cuéntanos un poquito qué tenemos aquí en cuanto a materiales y... Bueno, es un juego que realmente... en este caso es cartón, cartas y madera. Realmente es lo que veis aquí. En este caso, realmente, la gracia era personalizar las piezas de madera, pero si hubiésemos llegado al nivel de poner serigrafiar todas estas piezas, pues nos saldría por la Tortón Pan. Ya, sería, sí, sí. Entonces, además, una cosa... También era muy importante que no fuera así. Claro, claro. O sea, tenía que ser un juego accesible porque va a haber mucha gente que seguramente, precisamente, va a acercarse a este título por el tema y no por el juego. Claro. Es decir, ahora mismo, pues todos los que nos estáis viendo, os interesará ver cómo se juega el juego, pero va a haber gente que va a llegar desde otros canales también. Eso es. Entonces, hemos intentado que sea lo más accesible posible. Entonces, además, nos encontramos con determinados desafíos, por ejemplo. Como sabéis, nosotros solemos hacer los juegos en varios idiomas. Es verdad. Los idiomas. Cada uno le llama a los apóstoles en su idioma. Entonces, claro, no podíamos serigrafiarlos y marcarlos de esa manera. Con lo cual, llegamos a la conclusión del tema de las pegatinas. Entonces, la pegatina, ponerle todas las pegatinas al juego va a ser una cierta penitencia que vais a tener que hacer en el momento que abráis la caja. Aquí lo veis en inglés. Esta es James. Pero el juego lleva pegatinas para todos los idiomas del juego. Claro. Buena decisión, sí. Sí, sí. Porque cada uno, pues si juegas con Juan y con Mateo y tal, pues juegues con los personajes que, digamos, que te resulten familiares, ¿no? Que bueno, que el tema de la pegatina, si quieres ahorrártelo, con ponerle enfrontar a los apóstoles para recortar su puntuación y aquí la ficha de Jesús, ya tienes suficiente, ¿vale? Con lo demás ya... Y es una cuestión de... Con esto que si quieres jugar rápido, dices, voy a jugar, necesito jugar ya, mira, abrir de la caja y jugar. Podrías hacer eso. Exacto. Con esto ya podrías. Pero bueno, tiene su cosa ya pegarlo todo y dejarlo todo bonito. Todo bonito, ya que estamos. Que ha quedado muy bonito además. En el tema artístico, pues... Esta ilustración es tuya. Esta ilustración la he hecho yo, sí. La has hecho tú, cuidado. A veces tampoco se comenta el tema que tenemos también aquí al artista, claro. Sí, a ver, realmente aquí hay tres artistas involucrados en este juego. El, digamos, todo el arte del juego, ¿vale? Todas las fantásticas ilustraciones de ambientación, las cartas, las parábolas y demás. Las ha hecho L.A. Drows, que es un ilustrador nigeriano, que bueno, que di con él por la fantástica ambientación que sabe darle a los temas y demás, a sus imágenes, pues son muy evocadoras. Entonces él se ha ocupado de toda esta parte. Contamos otra vez con Enrique Coromina, es para la portada fantástica del juego. Sí, sí, un espectáculo. Que es ciertamente espectacular. Además, pues una vez más es un cuadro al óleo. Las ventanas que hay detrás remiten al cuadro de Leodardo da Vinci de la última cena, con lo cual realmente nos involucra en la historia. Y para el tema de la iconografía y las piezas de madera, en este caso me terminé ocupando yo, porque eran temas más mecánicos, más del juego. Y era importante que funcionasen bien a nivel de juego. Entonces, para ello, como tenemos un estilo, por decir de una manera casi fotográfico de L.A. Drows, yo me fui a buscar referencias del románico, del arte románico, del arte sacrorománico, que es muy icónico. O sea, realmente con muy poca línea te da mucha información. Y aquí, pues, un pequeño homenaje al Pantocrator de Tawul, que no es un Pantocrator, es un Maestas Domini, pero todo el mundo lo conoce como Pantocrator. Entonces buscar, digamos, un estilo artístico que no le sea extraño al juego o al tema del juego. Perfecto. La verdad es que la mezcla le viene al juego fenomenal. Sí, queda muy orgánico al final, ¿no? Como que has comentado que son tres artistas diferentes, pero todo está muy bien engranado y queda perfecto. Tenemos que hablar del tema del juego. ¿En qué momento exacto estamos? ¿Qué vamos a hacer? Sí. El tema es justamente la última cena. Estamos en el momento en el que Jesús entra en Jerusalén para la Pascua y busca un sitio para cenar con todos los seguidores que venían con él desde hacía tiempo. Y eso es justo lo que representa el juego. Somos pequeñas comunidades que queremos llevar a nuestros seguidores a la cena con Jesús. Sin que sepan, ni Jesús, ni los que estaban con él, que sería la última cena. Claro. Esta gente los invitaron a una cena, no la última. No, la última, claro. Era una cena de Pascua porque es un contexto donde los judíos celebran la Pascua. Era su fiesta grande y ahí, pues, cenaba Jesús con toda la gente que le acompañaba. Tenemos especialmente a Jesús en el tablero y tenemos a los apóstoles, que son los que hemos ido nombrando, pero luego están todos los seguidores que los representamos nosotros, que son los que van a ir a la cena también. Y se representa también un poco el momento con el consejo del Sanedrín, que es el que condenó a muerte a Jesús, que ahora ya vemos cómo funciona. Ahora ya nos ponemos con la mecánica. Pero ese es justo el contexto, la cena. Una cena distendida, porque una cena es distendida. Claro. No iban a la cena pensando que a Jesús le iban a matar al otro día. Claro, eso es. No iban con esa idea. Claro, sino iban a cenar y a disfrutar. Y es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Exacto. Ahora lo vamos a hacer, disfrutar y nos ponemos, si queréis, ya con las mecánicas, con la explicación del juego. Pues adelante, Carmen. Todo tuyo. Venga, pues, como te he dicho, el objetivo del juego, nosotros somos grupos de comunidades pequeñas y tenemos que llevar a nuestros seguidores a la última cena. Ese es el objetivo fundamental. Si podemos, llevarlos a todos los que tenemos. Vale. ¿Vale? Porque es lo que nos va a dar la fuente de puntos más grande de la partida, es estar en la última cena. Ah, entiendo. Cerca de Jesús y cerca de los apóstoles, que ahora veremos cómo funciona. Entonces, hay cinco ubicaciones en el juego. Estas tres funcionan de manera parecida. El desierto, el monte y el lago son ubicaciones donde Jesús, pues, se sentaba y enseñaba. Y, bueno, son ubicaciones muy evangélicas, ¿no? Muy evangélico. Ya iremos viendo. También tenemos un mercado que le llamamos Mahane, que es donde vamos a hacer intercambio de productos e incluso vamos a coger cartas. Vale. Vale. Y tenemos el templo que es desde donde llamamos a los seguidores que tenemos en nuestro tablero para que vayan a las distintas ubicaciones. Vale. Entendido. Entonces, el juego se juega jugando cartas. Vamos a tener en la mano un mazo de diez cartas. Fundamentalmente, iremos jugando las cartas, aparte de para hacer las acciones que dicen, para ir colocando a los apóstoles en la última cena. Porque los apóstoles no se colocan solos, sino que los vamos colocando todos los jugadores. A medida que vamos jugando cartas, cada carta tiene un símbolo arriba que hace referencia a una de las cinco ubicaciones. Vale. Vale. Aquí lo vemos. Entonces, vamos jugando cartas en nuestro tablero de tal manera que lo que tenemos que intentar conseguir es esta combinación que tenemos aquí. Vale. Aquí sería mercado, lago y monte. Vale. Por ejemplo, pues nosotros vamos jugando cartas mercado, lago y monte. Porque es, aparte de, ahora veremos ya las acciones de las cartas, pero es la combinación exacta la que nos va a ir permitiendo colocar a los apóstoles donde queramos, en los lugares reservados, de la última cena. Vale. ¿Y esto por qué? Porque nuestros seguidores en la cena no nos dan puntos de por sí. Yo pongo aquí a este seguidor, al final de la partida no tiene ningún punto. Los puntos los vamos a tener en función de la cercanía que tengamos con un apóstol o con Jesús. Claro. El único que da puntos desde el principio de la partida siempre es Jesús, ¿no? Yo coloco aquí a un seguidor y voy a tener siete puntos. Vale. Está marcado ahí, vale. Está marcado. Y los que vengan por detrás, al final de la partida, van a tener por cercanía, este tendría siete, este seis y si aquí viene otro cinco. Siempre es por cercanía. Entiendo. Vale. Y los distintos apóstoles que vamos a ir colocando entre todos jugando cartas, tienen dos cosas. Primero, cuando lo colocas te va a dar un agradecimiento, un bonus, que ahora veremos. Y de cara al final de la partida, los distintos apóstoles tienen puntos. Ahí está. Cuatro, por ejemplo. Este tiene cuatro, los morados dan cuatro, los naranjas dan cinco y los blancos dan seis. ¿Vale? Entonces, vamos a ir colocando, haciendo las combinaciones pertinentes. Vamos a jugar con lo que está impreso en el tablero, aunque esto tiene la posibilidad de que cada partida cambie. Ah, sea aleatorio, lo sacamos. Claro. Vale. Para que la combinación sea cada vez distinta. Con los apóstoles también tenemos lo de la cercanía, que según estemos a distancia, eso es así. Esa es la puntuación siempre del juego. Vale. Perfecto. Aquí al final de la partida, este recibiría seis, este cinco, y si hubiera otro aquí, pues el recibiría cuatro. Sería cuatro ya. Vale. Genial. Esa es el funcionamiento. La forma de puntuar. Puntuar. Entonces, a la hora de jugar cartas, tenemos todos tres acciones básicas en nuestra mano. Bueno, la primera y más importante sería esta, que es la de enviar un seguidor. Vale. Yo juego esta y siempre tengo dos cosas, la ubicación y la acción. La ubicación me va a dar el número de recursos que yo tenga seguidores en esa ubicación. Aquí estoy en el desierto, pues entonces yo cogería, como en el desierto solo tengo un seguidor, pues me llevo una piedra. Claro. Vale. Ahora vemos cómo funciona el almacén. Y la segunda cosa que hago es la acción. La acción en este caso es enviar un seguidor ya a la mesa. Vale. Entonces, para sentar a los seguidores en la mesa siempre tengo, vamos a decir pagar, porque estamos jugando, pero esto, el evangelio dice que todos los seguidores servían a Jesús con sus bienes. Eso refleja exactamente el servir a Jesús. Y ofrecían para todos los bienes. Pan, pescado, pan y piedras. Vale. Ahora explico también un poco lo de las piedras. Entonces, para colocar con este icono a un seguidor, si yo lo quiero colocar aquí, pues tengo que pagar dos panes y otro pan, tres panes. Vale. ¿Vale? La intersección. Sí, donde se juntan. ¿Vale? Siempre es igual. Evidentemente, colocar detrás de Jesús, pues siempre es lo más caro. Claro. Si yo quiero ponerlo aquí, me va a costar dos peces y dos panes. Y dos panes, vale. ¿Vale? Bien. En el mercado, ya vemos que las piedras puedes venderlas o comprarlas por dos denarios. El denario es la moneda de la época y es con la que jugamos. Exacto. Los panes por tres denarios y los peces por cuatro. O sea, los peces son los que tienen más valor, ¿vale? En el juego. Por eso también ponerse al lado de Jesús es... Va a ser más caro, ¿no? Exacto. Pero también Jesús otorga siempre siete puntos. Claro. ¿Vale? Bien. Entonces, la acción principal de la carta, enviar a un seguidor. Segunda acción. Este icono. Vale. Que sería hacer un favor. Bueno, no. Vamos a ir primero por esta. Sí, el que creas que venga mejor para empezar. ¿Vale? Este de aquí. Este, que sería escuchar una parábola. ¿Vale? Está Jesús como enseñando, ¿no? Entonces, tenemos aquí una fila de parábolas. Son siete las parábolas. Y de cada una de ellas, como somos tres jugadores, pues hay tres instancias, digamos. Si fuéramos cuatro, pues habría cuatro. ¿Vale? Porque es como un poquito una carrera. Yo, cuando juego esta carta, que cojo una parábola, cojo la primera. Tiene que ser por orden. Y la de arriba. Porque la de arriba me va a dar dos puntos. El siguiente que la coja dará uno y el siguiente cero. Ya cero. ¿Vale? Entonces, así con todas. Y las voy poniendo aquí. Si hay debajo algo, pues lo cojo. ¿Vale? Vale. Bien, esto al final funcionará como un set collection, que están aquí los puntos. Ah, entiendo. Pero también te van a dar puntos ahora. ¿Vale? Entonces, la única condición para poder colocar una parábola en su sitio es que, si vas a por la primera, al menos hay que tener un seguidor en la última cena. Ah, entiendo. Que ya empezamos con uno. Empezamos ya con uno. Si yo ahora mismo, que soy el amarillo, estoy en esta situación y quisiera ir a por la tercera a jugar una carta de parábola, no podría colocarla porque solo tengo dos seguidores. Claro, tendrías que añadir otro antes. Ya sería la tercera. ¿Vale? Entiendo. O sea, te obliga un poquito a ir siguiendo. Vale, pues las parábolas simplemente es así. Y ahora tenemos la tercera acción de las cartas, que es hacer un favor. El favor. Vale. Entonces, tú juegas y hacer un favor, tenemos cada jugador ocho fichas de favor aquí. ¿Vale? Entonces, el que juega esta acción de hacer un favor, elige dos cosas. ¿Qué favor hace y a quién se lo hace? Ah. ¿Vale? Eso es un favor inmediato, que la persona lo va a recibir inmediatamente. Entonces, yo, pues por ejemplo, cojo esto y te lo doy a ti, y tú inmediatamente tienes que poner dos piedras, ya veremos luego cómo se hace esto, y le das la vuelta. ¿Vale? Vale. ¿Por qué le das la vuelta? Porque este favor ya te va a servir por detrás como un símbolo comodín, si te das cuenta, esto es el mercado, el símbolo del mercado, que ya tú lo podías usar para hacer tus combinaciones, ponerlo donde tú quisieras. Ah, que igual si no has hecho el orden, te serviría. Este, el comodín siempre lo puedes poner en cualquier lugar. Vale. ¿Vale? Entonces, te sirve bien para poder hacer una combinación. Entiendo. ¿Vale? Pero claro, tú no sabes lo que te va a dar la otra persona. Claro, elige la otra persona. Es el favor que te hace. Es un favor, sí. ¿Vale? Bien. Entonces, te va a servir de eso. Y la persona que hace el favor, sube aquí en este track, que es un track donde se favorece mucho hacer favores, porque aquí te dan un punto, dos, tres, cuatro, bueno, ya. O sea, la suma de todos es una cantidad considerable. O sea, se va sumando cada vez que subes. Exactamente. ¿Vale? Y además, robas una carta del año 33, que esta carta siempre tiene más acciones. Más acciones que las básicas. Que ahora las veremos. Estas, las cartas del año 33 siempre tienen que ver con movimientos en la última cena, porque ahí puedes poner uno más, mover a uno de sitio, etc. Vale. ¿Vale? Entendido. De acuerdo. Entonces, en el mercado que se hacen intercambios, si no hicieras intercambios, siempre puedes, por una moneda, coger una carta de Mahane. Las cartas de Mahane tienen dos acciones. ¿Vale? Tienen algunas acciones distintas, que ahora veremos, distintas de nuestro mazo. Entiendo. Y también siempre, al final de tu turno, pagando dos monedas, puedes comprar una carta de Mahane. Eso siempre. Vale. Independientemente de que aquí compres otra. Vale. Haciendo esta acción. Haciendo esta acción. Siempre tienes esa forma de hacerlo gratuito, ¿no? Exacto. Pagando dos. Vale. Entonces, hemos visto ya todo nuestro mazo, que siempre tiene estas tres acciones. Bueno, tenemos una carta, todos. Las cartas están, aunque las ilustraciones son distintas, pero las acciones están equilibradas en cada uno. Sí, entre los jugadores. Y tenemos una carta, todos en la mano, que tiene un dibujo de la asamblea del Sanedrín, el consejo del Sanedrín, que es este. ¿Vale? Entonces, esto temáticamente es lo que da fin al juego. El juego no tiene rondas. El juego, vamos jugando. A medida que Jesús va teniendo más seguidores, pues el Sanedrín, que es el consejo de sumos sacerdotes que mandó condenar a muerte a Jesús, se va enfadando cada vez más. Y entonces, cada vez que jugamos una carta con este símbolo, damos un paso en el Sanedrín. Vale. A medida que vamos pasando y coincidimos con una loseta como esta, como es el caso, quien hace llegar al sitio, puntúa lo que dice la loseta. En este caso, será un punto por cada parábola que tengamos. Ah, vale. Él puntúa todo quien hace llegar y el resto puntuamos la mitad. La mitad, vale. Entonces, se va subiendo, vamos puntuando todas las losetas, la partida terminaría justo en el momento en el que Jesús es condenado a muerte. Ahí no hay más turnos. Vale. Termina inmediato. Inmediato. Bien. Bueno, vamos a ver, hemos visto todas las acciones, tal. Bueno, también puede haber otra forma de terminar y es que, imagínate que ya hemos puesto los doce apóstoles. A partir de ese momento, si digamos que el Sanedrín está aquí abajo, al principio de cada turno obligatoriamente sube uno. Ah, ya va subiendo. Va subiendo, porque ya están colocados todos los apóstoles. Se le daría la vuelta a las losetas que no se han puntuado, ya no se pueden puntuar, y va subiendo. Y si además tú juegas otra carta que tengas Sanedrín, subiría dos veces en ese turno. Pero digamos que es un acelerador de la partida, ¿vale? Vale. Y también terminaría la partida si alguna comunidad lleva a todos sus seguidores a la última cena, ¿vale? A mí no se me ha dado el caso. Puede pasar. Jugando a tres o a cuatro, pero puede pasar. Puede pasar, vale. Que ahí se tortuguee o vete tú a saber, ¿no? Vale. Bien, pues si queréis os enseño algún icono de las cartas. Ah, no, no, nos queda el almacén. Ah, sí, nos queda el almacén y nos quedan las habilidades de los apóstoles. Los favores de los apóstoles, sí. Entonces, cada vez que colocamos a un apóstol, porque conseguimos una combinación, entonces nosotros, en tu turno, esta combinación la descartamos, ¿vale? Y la puntuamos. Las cartas tienen unos puntos de apóstoles que se puntúan en este momento, cuando tú consigues la combinación. Entiendo. Entonces, en función de la combinación que hayas cogido, puede ser la morada o la naranja o la blanca, pues colocas al apóstol. Si colocas al morado, la ventaja que te da el apóstol morado es que puedes llevar a un seguidor tuyo gratis, sin pagar recursos, a donde quieras. Ah, vale. ¿Vale? Donde quieras. Eso es. Si colocas al apóstol naranja, cualquiera de ellos, en este caso a John, a Juan, pues inmediatamente te va a puntuar la columna que haya, con los puntos que él da. Acuérdate, por ejemplo, Juan da cinco, ¿no? Pues esto, si soy yo el amarillo y coloco aquí a Juan, inmediatamente yo me llevaría cinco, pero el rojo se llevaría cuatro. Claro, te darías también puntos. Si aquí hubiera otro, se llevaría tres. Vale. ¿Vale? Se puntuará también al final de la partida otra vez. Pero al ponerlo se puntúa en el naranja. Vale. Si colocamos alguno blanco, mira, este es Pedro. El beneficio que da Pedro es que puedes hacer un intercambio entre un seguidor tuyo y un seguidor de otro jugador. Con lo cual yo juego esto, por ejemplo, y si soy el rojo, pues intercambio este con este. Cuidado que empiezan las hostilidades. Cuidado que... Vale, vale. Es así. Puedes hacer un cambio. Exacto. Y si además, en la misma combinación donde está el naranja, yo en lugar de querer poner un naranja y recibir ese bonus, quiero poner a Judas, que también lo tenemos aquí. Ahora sí que empieza la hostilidad. Ahora sí que cuidado. Vale. ¿Vale? 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 Pero bueno, siempre se pueden hacer intercambios con otros apóstoles. O puedes librarte con los apóstoles. ¿Vale? 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 Las cartas de favor siempre tienen básicamente tres cosas. Un recurso que te da. Te dan el recurso. Bueno, todas las cartas de favor tienen una subida del Sanedrín. Todas te aceleran la partida. ¿Vale? Y además, tienen dos posibilidades de acciones. Una es enviar a un seguidor sin pagar recursos. Ya es de aquí, lo llevas donde quieras. Directamente. Y otra es mover a un seguidor de sitio. No intercambias. Sin intercambiar. Entendido. Estoy aquí, juego esta carta y ahora soy el amarillo y me quito de aquí y lo pongo donde quiera. Donde te apetece, ¿vale? ¿Vale? Hay que recordar también que cuando vas a un sitio de estos y hay una acción debajo, pues en este caso cobras denarios o puedes hacer avanzar el Sanedrín o reorganizar tus cartas. Que bueno, esto lo vemos. Ahora, eso es. Eso es, sí. Este, por ejemplo, sería el Sanedrín. Aquí tenemos y en nuestras cartas tenemos y en todas las cartas del año 33 tenemos. Vale. Que es con lo que la partida termina, acuérdate. Y todo está explicado aquí, por si las acciones aquí están explicadas rápidamente y se ven bien. Sí, tenemos una... Por delante es todo cómo está y por detrás cómo va el turno cuando juegas con un apóstol. Ah, claro. ¿Vale? ¿Qué hacen? Vale. Perfecto. Bien, entonces. Entonces, vale. Nosotros siempre jugamos una carta. En nuestro turno nos han podido llegar... Bueno, el almacén es un almacén limitado. Los espacios que hay son los que son. ¿Vale? En este almacén también nos sirve de asentamiento. Tendremos a nuestros seguidores y tendremos nuestros recursos. ¿Vale? Y tendremos nuestras fichas de ofrenda, que ahora te explicaré. Entonces, limitado significa que si al finalizar el turno, aquí te has quedado con... Con recursos y no los puedes poner, los pierdes. Vale. ¿Vale? Hay que jugar de tal manera que tú optimices esto. Claro. ¿Vale? Entonces, cada vez que pongamos a un seguidor en la última cena, tenemos la opción, si no queremos no, de poner una ficha de ofrenda en nuestro almacén. Esto, al final de la partida, nos da un punto de victoria, pero ahora mismo en el juego nos anula el espacio. O sea, te está bloqueando un espacio ahí que es importante. Tú tienes la opción de ponerlo, ¿no? Cada vez que pones... ¡Uy! Salió volado. Se fue. Se fue la ojena. Se me fue de la paloma. Se fue la paloma. Sí. ¿Vale? Vale. Lo eliges. Lo eliges. Pero es irreversible. Si la pones... Se queda ahí. Vale. Entonces, imagínate que por lo que sea, en tu turno, porque te han dado favores o por lo que sea, alguien te ha dado una carta o alguien te ha dado fichas y no te caben. No importa, porque no es todavía tu turno. Hasta que tú no juegas tu turno y no lo completas, es cuando tú eres capaz de tener el espacio. ¿Vale? Entonces, siempre tenemos cinco cartas en la mano. Ah, vale. Jugamos nuestro turno una carta. A lo mejor en nuestro turno hemos querido coger aquí o hemos querido comprar majane. Al final, en nuestro turno, siempre tenemos que tener cinco. Si nos sobran, descartamos. Y si nos faltan, robamos. Robamos. En nuestro mazo limpio. ¿Vale? Vale. Cuando se acabe nuestro mazo limpio, tenemos el descartado. Se va. Lo que va de aquí. ¿Vale? A la hora de colocar, perdona, Carmen, elegimos en qué parte. Sí. Vale. Tenemos tres espacios y elegimos en qué zona. Ahora, las combinaciones, no puede haber una al principio y otra al final. Tienen que ser las tres, tres cartas y en el mismo orden. Ah, en ese orden justo. Justo. Muchas veces ocurrirá que tendrás que ir poniendo cartas y no te interesan y están desordenadas. Hay un icono que es exactamente... Este de aquí. Este. Vale. ¿Vale? Sería este. Este de aquí. Sí. Que también están en las cartas de majane y está en algunos sitios de la última cena. Que te permite redistribuir todas tus cartas. Todas. Todas, como tú quieras. Incluso, a lo mejor en ese mismo turno, eres capaz de hacer una combinación de apóstol y hacerla. Hay que recordar que solo puedes llamar a un apóstol por turno. Aunque tengas preparado para más de uno, eliges uno. Si consigas gestionarte más de uno, uno por turno. Uno. Uno por turno. ¿Vale? Entonces, ahí es posible que reordenes. Y... Solo falta esto, creo. Ah, sí, sí, sí. Y luego tenemos... La loseta de iluminación. Que la tenemos para jugarla una vez por partida, si queremos. Vale. Bien. Entonces, con esta haríamos una de las acciones de los agradecimientos del apóstol. Lo que queramos. Ah, de eso. O recibir monedas, o poner uno más, o cobrar una columna, o hacer un intercambio. Y ya está. No haces acción. Simplemente juegas esto. Haces esto. Si no lo juegas, lo volteas. Y si no lo has jugado, al final de la partida te va a dar cinco puntos. Ah, claro. Si lo guardas, tendrás tus cinco puntos. Eso es. Y si se han puesto todos los apóstoles, que ya se le da la vuelta a las losetas que no se han jugado, esta no se puede jugar ya. Vale, a pena comentar los tres tipos de iconos de puntuación que tenemos en la partida. Están los puntos de apóstol, que están en las cartas y se activan, y los cobramos en el momento en el que llevamos a un apóstol a la mesa de la cena. Están los puntos inmediatos, que son estos pentágonos dorados, que los cobramos en el punto, en el momento en el que avanzamos la ficha de favor, o obtenemos una parábola. Y están los puntos de final de partida, que son estos triángulos morados, que nos vamos a cobrar al final, en este caso, por set collection, o por el caso de la loseta de iluminación, y demás. O donde estemos situados también. Toda esa puntuación. Exacto, o sea, tanto Jesús como los apóstoles tienen una banderita con un triángulo delante que se controla al final de la partida. Perfecto. Ten en cuenta que aquí hay algunos iconos, como ha dicho David, que al ponerte lo recibe. Eso en el momento en el que te colocas lo recibes, o haces la acción. Exactamente, ¿vale? Y luego, así más iconos que haya en Mahane, yo creo que solo la redistribución. Además los tenemos aquí, esto yo creo que según sale lo miramos. Sí, exacto. Yo creo que lo tenemos todo llamando. Ah, llamar a un seguidor. Llamar seguidor es la que igual no hemos visto. Sí, es la acción que haces desde el templo. Ah, vale, vale. Que no te la he explicado bien. En el templo se hace pagando. Pagando para, tú tienes que poner los seguidores aquí, porque al enviar un seguidor a la última cena, siempre lo envías desde una de estas ubicaciones. Entiendo. Entonces, desde aquí los llamas. Un denario te cuesta ponerlo en el desierto, dos denarios ponerlo en el monte y tres ponerlos en el norte. Vale. Vale. Pero ahí eliges dónde quieres ponerlo. Y cuando te sale por carta, pues haces lo mismo, pero sin pagar. Y aquí a la hora de ir aquí solo haces una. No, puedes hacer todos los intercambios. Ah, puedes hacer todos los intercambios. Vale. Aquí todos los intercambios. Si no hicieras intercambios, tienes esta opción. La de la carta. Que ese sí que es una. Sí, una. Sería una carta. Y aquí puedes enviar a todos los seguidores que tengas el dinero para... Claro, que entiendo que el dinero no es tan fácil de conseguir. Vale. De hecho, ¿empezamos ya con algo o no? Sí, ahora vamos a ver quién... Yo os diría reordenar esto. Recupera tu favor. Sí, vamos a dejar todo en orden. Ponemos todo en su sitio. Y empezamos ya. Y ya empezamos a jugar. Muchas ganas de jugar tengo, ¿eh, Carmen? Me has creado expectativas aquí, ¿eh? Veo mucho juego aquí, muchas cosas que hacer. A ver. A ver cómo se da. Entonces. Determinaremos el primer jugador. En el reglamento pone la última persona que hizo un favor. Pero como esto va a ser difícil de gestionar en este grupo. Aquí todo el mundo. Por eso somos gente muy generosa en general. Claro, es complicado esto. Cada uno va a girar su carta de ayuda. Y va a haber alguien que va a tener el símbolo de un pescadito blanco pequeñito. Anda, casualmente lo tengo yo. Ah, mira. Tiene Carmen. Bien, me alegro. Me alegro, me alegro. Así te vigilo bien a ver qué haces. Empieza Carmen, luego Sergio y luego yo. Y agujas del reloj. Entonces, Carmen tiene cuatro denarios para empezar. ¿Vale? Este es su dinero. Los denarios no ocupan espacio en el almacén. No, no, no. Esos van aparte y los tenemos aquí. Tú vas a tener cinco y yo voy a tener seis. Y antes de empezar, como nos sobra un señorito a cada uno, lo vamos a colocar en nuestra ubicación favorita de los espacios. Sí, esto lo hemos tapado porque estamos jugando a tres jugadores. Ah, entiendo. Bueno, pues yo voy a ponerlo en el lago. Muy bien. Pero no te llevas nada, simplemente lo colocas ahí y está allá. Tenemos uno más para empezar y ponerlo donde quiera. Ahora mismo cabemos todos durante el juego. No podemos tener más de tres seguidores en un mismo lugar. Yo me voy a colocar en el monte. Y si estuviera lleno y tú quieres poner a uno, puedes quitar a uno. Devolverlo. Le devuelves a su sitio y le pagas. Sí, le pagas. Eso es. A él. Yo podría colocarme también aquí. Sí, sí, sí. Porque hay hueco. Sí, vale. Qué más destacar, que el juego puedes jugar a uno y dos jugadores. Ah, tienes solitario también. A dos jugadores la parte de los favores no se utiliza, ¿vale? No tenía mucho sentido los favores. Yo te hago a ti uno y tú a mí otro. Porque lo bueno de los favores es poder elegir a quién. Claro. Entonces cambia un poco la... Bueno, jugamos con unas barajas distintas. ¿Vale? Entonces cambia la exposición de los iconos. Y si juegas en solitario, jugas con Barrabás, que esto te pareció genial. Ah, sí. Tú con Ricantes Barrabás, que es otro señor al que condenaron. Y entonces intentas a ver si se libra el uno o el otro. Ah, vale. Vale. Y a dos jugadores tiene otra mecánica. La cosa es poder juntar a seguidores amigos que no son de tu propia comunidad y tiene otra cosita. Sí, que cambia bastante. Que no es simplemente que quitamos más. Es otra variante. Es una variante. Sí. No dijimos los seguidores verdes son como neutrales, que están ahí. Sí, en este caso están ocupando espacio. Ocupan espacio. Porque estamos con dos jugadores. Si jugáramos los cuatro, tendríamos todo el espacio abierto. Vale. Y esta gente, en principio, ya están aquí, ya se han apalancado en la escena. Los primeros. Pero podemos... Se pueden mover. Ah, bien, bien. Utilizando... Era mi duda, vale. Podemos interaccionar con ellos utilizando las habilidades de estos apóstoles, por ejemplo. Vale. Bueno, yo tengo un favor que le he dado a alguien. Este será mío. Este sería... Ah, sí. Ese es el tuyo. Vale. Barajamos nuestro mazo de diez y cogemos cinco. Vale. Vale. Digamos que nuestro mazo limpio se queda aquí y el mazo descarte aquí, ¿no? Vale, lo dejamos aquí y ya está la mano. Había otra cosa que tenía que... Ah, sí. El track de favores, en el segundo favor, puedes quitarte esta losetilla. Ah, claro. Con lo cual tenemos un huequito más. Un espacio más. ¿Vale? Entendido. Y ahí también cobras dos. Y aquí cobrarías dos monedas. Hay que hacer favores, claro. Sí. No está mal hacer favores, parábolas, pero tienes que llevar seguidores. Claro. Hay que hacer de todo un poco. Hay que hacer de todo. Eso es lo que veo aquí. Sí, que está en misa y repicando un poquito. Sí, sí. Y lo suyo es ir colocando ahí a Pedro y a Juan y a Santiago. Vale. Y a Judas, que a lo mejor... A ver qué nos cuentas. Eso. Vale. Vale, listo. Pues venga, va. Empezarías. Venga, pues yo empiezo. A ver qué tenemos aquí. Hay que tener en cuenta esto. Vale. Bueno, empezamos con uno de cada. Muy bien. Pues yo voy a jugarme... Me voy a jugar un laguito. Vale. Uy, ya empiezo mal. ¿Empezó mal? O sea, ha jugado una carta y ya se está quejando. Empecé mal. ¿Te quejas bastante al jugándote? No, no me quejo nada. Ah, vale. A ver si hay que estar... No he mirado ni siquiera... Bueno, puede volver. Vamos a... No he mirado ni las combinaciones. No contaría cómo hacer aquí un... Una retractura. No, porque es tu turno todavía. Pero, ¿cómo es posible esto? Me voy a jugar este. Claro. Sí, no sería mucha ventaja que no se... Me voy a jugar un monte. Venga. Vale. Esta es la prerrogativa de la autora, ¿eh? Sí, te hemos dejado ahí. Una y ya, una y ya. Una y no más. Vale, entonces lo primero que hago es recibir los recursos. El monte, tengo uno, pues me llevo un pan. Vale. ¿Vale? Iría tú... Bueno, de momento fuera. Fuera. De momento fuera. Eso lo evalúo luego. Ahora me da... Esta carta me da un pescadito. Directamente. Vale. Y además puedo coger una parábola. La puedo coger porque tengo... Hay uno ya en el tablero. ¿Vale? Entonces cojo esta. Bueno, esto ya empieza a... Esta me da... He jugado fatal. ¿Te das cuenta lo fatal que he jugado, ¿no? Bueno. Un poco de ventaja está bien. Luego... Ya vas a... ¿Ves como la autora nunca gana? Veremos. Entonces, este me da dos puntos ya del tirón. Me lo sube, por favor. Ah, se sube ya amarillo. Dos puntitos por aquí. Y además me da un pan. El almacén igual está un poco lleno. Date cuenta de lo mal que he jugado. Claro. ¿Te das cuenta? Vale. Jamás haría yo esta acción. Vale, pero la has enseñado. Está bien porque el público ya sabe lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer. Entonces ahora cojo y esto pues... Por ejemplo, una piedra y un pan. Claro. Y tú ya puedes decidir que te quitas del almacén. ¿Vale? Pues está muy bien porque yo iba a hacer lo mismo y ya no lo voy a hacer. Lo tenía preparado, ¿eh? Y digo... Sobre todo por la parábola. Qué falta de optimización. Era por las ansias de la parábola que esto va bajando de... Pero además está mal por la parábola. Está mal. Y ahora te voy a explicar por qué está mal. Vale. Pues yo voy a... Mira, yo voy a probar esto. Que también iniciaría con esta para ir hacia esa. A ver. Claro. Primero cobras... ¿Qué cobraría? Un pan que iría afuera. Tú eres rojo, sí. Ahora haría un favor. Haz un favor. Igual el favor puede ser no tan favor. Exacto. Claro. Que está feo. No, podría. Tienes que hacerlo. Tienes que dar la obligación de hacerlo. Entonces yo te daría... ¿Cómo iba exactamente los favores? Yo te daré esto. Si tú me das eso y yo pongo dos peces, esos a lo mejor los puedo al final de mi turno recolocar. Recolocar. Vale. Pero te voy a... Voy a hacer un favor de verdad. Te explícale. A ver, explícame. Si yo fuera tú ahora mismo, lo que me dabas es este. ¿Por qué? Los favores pueden ser de verdad, pero en este caso, como yo me he equivocado y tengo una parábola y solo tengo un seguidor, si tú ahora me das esta parábola no la puedo usar. No la puedes ni usar. Está feo. Como es inmediato. A ver que me sabe un poco mal. Vale, yo solo te lo explico. Este es el realmente... Es el único favor envenenado que existe. Sí, pero está bien meter esto. A mí me gusta mucho. Pero me voy a portar bien, porque me has enseñado lo que no hay que hacer y entonces mira, te voy a dar este. ¡Ostras, qué bueno! Un favor real. Yo luego creo de vuelta, igual en algún momento... Bueno, vamos a verlo. Ah, bueno, cuidado, ¿eh? Bueno, bueno. Yo ahora cojo dos monedas, le doy la vuelta a esto y tengo aquí un comodín del lago. ¿Vale? Lo usarías en algún momento. Cuando a mí me interese. Y subo ahí en favor. Sí, sí, sí. En favor, ganas un puntito. Ganas un punto y coges una carta de... Que iría a la mano siempre. Ah, por cierto, yo no he robado. Tengo que robar, ¿eh? Tengo que robar, ¿eh? Bueno, la puedo enseñar si queréis para que la vea la gente también. Eso es. Estas cartas, en este caso, es movimiento aquí, siempre aquí. Esto llevarías uno de manera gratuita cuando la juegues. Cuando la juegues. ¿Vale? Y aparte haría esta acción que pagando elegirías. Exacto. Perfecto. ¿Vale? Esto va ya. Entonces ahora robarías hasta cinco cartas. Claro, ahora lo que pasa es que ya tengo cinco. Vale, pues está. No robaría. Nada. En el caso de que hubieras cogido una majana y tuvieras seis, tendrías que descartar. Incluso ya descartar. ¿Vale? Perfecto. Que a veces viene bien porque si aquí sale casualmente, tres mercados y no hay ningún templo, ¿te interesa descartar los templos? Claro, claro. ¿Vale? O sea que... Sí, sí. Hay que ir gestionando bien la mano para eso. Vale. Pues venga, yo voy a hacer algo parecido a lo tuyo. ¿Vale? ¿Un favor también? Sí. Ah, sí me gusta. Qué generoso. Me voy al monto y como tengo dos personas, tengo ahí la panadería ahí a tope. Y le voy a hacer un favor a Carmen. ¡Ole ahí! Y como vengo de la panadería, toma. Te ha traído un poco de pan, claro. Más pan. Tómate un bocata. Dos panes para mí. Veremos a ver cómo me toco esto. Cómo lo gastas esto ahora. Sí, entonces yo gano mi puntito, si me avanzas y me pones encima tuyo. Vale. Y me llevo mi carta. También tu carta. Y ahora, al final de mi turno, tengo que ver qué hago yo con todo este... Claro. Pues tendrás que quitarte cosas. Sí, sí, sí. Me voy a quitar algo. Me voy a quitar... Yo creo que me voy a quitar un pan. Que ya, de momento, ya me ha servido. Me ha servido. Bueno, vamos a ver si nos centramos porque no he podido jugar peor. Claro, tú deberías como gastar... Intentar gastar recursos, entiendo. Hombre, de todas, todas, tengo que enviar un seguidor. Sin saber muy bien dónde se van a sentar todavía, claro. No. Hombre, al lado de Jesús siempre es un sitio... Es un buen sitio, claro. Es un sitio siempre seguro. Es verdad. Pero claro, necesito ahí... Hay que pagar. Cositas. Hay que pagar. Bueno, pues voy a jugarme aquí... Voy a jugarme aquí un templo. En el templo voy a enviar a uno... Aquí. Voy a enviar a esta seguidora, aquí. Ya tengo tres. Eso me cuesta dos monedillas. Ah, vale. Entiendo. Y voy a enviar a otra aquí, al monte. Que me cuesta dos. Vale. Vale. De acuerdo. El templo listo. Y ahora puedo mandar a uno a la última cena, que lo voy a hacer. Que lo voy a hacer. ¿Elegirías de dónde de estas tres? Siempre de donde tenga más. Ah, de donde tengas más. Y si tengo empate, la que tú quieras. Pues voy a enviar... Ah, bueno, hay buen sitio, claro. A ver, yo lo enviaría aquí y lo voy a hacer, de hecho. Claro. Tienes... Pero ese sitio es un sitio muy malo. Porque igual hay movimiento. Porque lo van a intercambiar muchas veces. Ya, hombre, es que es el mejor sitio. Claro. Pero bueno, voy a soltar aquí dos panes y dos peces. Claro, claro, claro. ¿Vale? Y ya está. Tengo cuatro cartas. Ah, bueno, espérate. A ver si quiero ahí... Voy a querer... No, voy a robar de aquí. Y listo. Vale. Perfecto. Pues yo voy a jugar... Ah, bueno. Y como he puesto uno aquí, yo voy a poner una chichita de ofrenda. Ah, si lo haces ya directamente. Sí. Hay mucho almacén. Sí. Tengo mucho espacio libre ahora mismo. De momento hay espacio. Vale. Pues yo voy a hacer... Vamos a hacer este. Para seguir haciendo también el orden. En esta ocasión podría también... O sea, podría hacer esta. Sí. Algo de dinero tengo. Tampoco muchísimo. Pero sí, tenemos que irnos moviendo. Entonces, voy a ir aquí pagando una. Y voy a ir también... Sí, aquí para tener variedad. Pagando dos. Me devuelven una. Y ahora podría también llevar uno. Eso es. En este caso sí que elijo porque ahí tengo en todas dos. Exactamente. Pues vamos a llevar... Sí, vamos a llevar a este. A ver los recursos que tienes. Entonces, teniendo en cuenta que tengo estos recursos y que va a haber movimiento, entiendo, pues voy a intentar como no gastar mucho. Si me pongo encima una acción, también clararía la acción. Sí. Vale. Me voy a poner aquí. De momento. Luego ya veremos. Yo voy probando. Perfecto. Eso te costaría un pago. Uno y uno. Y sí que me llevo un... Y te llevas un denario. Un denario. Pues listo. Muy bien. Y robas. Entonces, para no seguir haciendo todos más o menos lo mismo. A ver. Yo me voy a ir al mercado. Al mercado. La acción de mercado. Aquí arriba. Entonces. Voy a hacer la acción de mercado. Y la verdad es que tengo poco... Realmente no es la opción óptima porque tengo esto a tope y me interesaría hacer otras cosas. De hecho... Haz otra, haz otra. Haz otra cosa. Ya nos lo enseñarás luego. Como digo, voy a hacer una acción de mercado. ¿Vale? Entonces. Voy... Puedo comprar y vender historias. Claro. También vender. Claro. Voy a comprar una piedra. ¿Vale? Por... Por... Por dos. Por dos. Sí. Voy a comprar una piedra por dos monedas. ¿Vale? Simplemente. Ya es. Y la coloco por aquí. ¿Vale? Y... Listo. ¿Vale? Lo que vendría a ser el mercado y ya está. Y ahora hago la acción de llevarme a alguien para allá. Enviar de aquí del monte. A ver dónde lo pone. ¿Vale? Y lo voy a colocar en... Lo voy a colocar aquí. Esto es una inversión de futuro. Espera, espera. Este no. Este no. Este no. Normalmente, ¿no? ¿Tú juegas con el rojo? No, no, no. Ah, no. Ah, vale. Pero si quieres... No, es que me avisó. No, no. El tuyo está aquí. No, no. Estaba este aquí. Estaba este aquí. Es el apuesto. Ay, sí. Sí, nada, nada. Perdón. Ahí. Vale. Pues me voy aquí con dos panes y la piedra que me he comprado. ¿Vale? Sí. Entonces, nada. Simplemente me he puesto ahí tan ricamente. ¿Vale? Tienes la opción de poner una ofrenda si quieres, ¿eh? Sí, sí. Pero ahora no, todavía no, porque voy un poco tenso. Lo que sí que voy a hacer es comprarme una carta de Mahane. Ah, es verdad, claro. Por dos. Por dos. Al final de mi turno. Y me voy a comprar esta de aquí. ¿Esta de aquí? Sí, por favor. Gracias. Sacaríamos otra. Revelas una nueva, sí. Perfecto. Vale. Y entonces ahora yo robaría hasta cinco, pero no me hace falta, con lo cual estoy bien. Sígueme. Mmm, qué bien. Vale, mi turno. Mi turno. Vale. Tengo que jugarme esta. Se subiría. Y ahí se puntuaría. ¿Qué se puntuaría la primera, David, ahí cuando subiera? Parábolas. Parábolas. Parábolas en el tablero. Vale. Sí, ganaríamos por cada parábola. Vale. Bueno, me voy a jugar esta aquí. Mercado. Voy a vender un pan por tres denarios. Y ahora voy a coger otra parábola. que sería esta, que sería esta, seminator. Muy bien. ¿Qué significa? O sea, ¿quién es exactamente? A ver, cuéntanos. Sembrador. Vale. Un sembrador que siembra. Ah, vale. Dice Jesús que la palabra de Dios es como un sembrador, que va sembrando y a veces cae en tierra buena y a veces cae en tierra mala. Este, ¿cómo lo ves? Este veo que tiene buena pinta. Y además tienes ya dos, claro. Ya tengo dos. Puedo porque tengo dos seguidores. Me subo dos puntitos. Dos puntitos por aquí. Y... Amarillo, sí. Y además subo uno en el Sanedrín. Uy, uy, uy. ¿Vale? De acuerdo. Y ahora voy a comprar una carta Mahane, que va a ser esta. Esta de aquí te la doy. Sí. Y sacamos otra. Eso es. Perfecto. Y listo. Y listo. Vale, yo entonces en este caso igual cambio a jugar. Vale, no recuerdo la acción de ir a la... No. Es ir a la cena en la que tenía. No, perdón. Ser invitado a la cena. Ser invitado a la cena en nuestras cartas no las tenemos. Es que tengo ya una que lo hace. Ah, porque tienes una. La compré. O sea, la conseguí. La escribí antes. Llevas a uno sin pagar. Ah, era eso. Que lo pones, claro. Pues me va a interesar. Estás invitado a la cena. Claro, y ser invitado a la cena. Tiene sentido. Vale, pues sí. Voy a jugar esta que me da para empezar una piedra que dejaremos por aquí. Luego tendríamos lo de ser invitado a la cena y luego subiríamos también. También tienes el templo. Ah, vale. Perdón. Es verdad. Podrías poner a alguien. Sí, lo primero que tienes que resolver es el tema. Es el de arriba a abajo. Sí, sí, sí. Bueno, la piedra ya la tenemos. Pero sí, sí. No tengo muchas monedas. Pero sí que voy a ir para acá, que es para estar. Sí. Y no voy a hacer la acción en vano. Y ahora sí que llevaría uno. ¿Que iría de aquí o de aquí? Siempre de aquí. Siempre van de aquí. De aquí hasta que no llegan aquí no van. Lo que pasa es que no pagaría el... No pagas nada. No pago nada. No pasa nada. No sé hasta qué punto es interesante tenerlos cerca. Yo estoy dado como consejo al autor, consejo de la autora. Poner a mis seguidores cerca. Cerca de Jesús. No, cerca de unos de otros entre los míos. No tanto. No tiene ninguna. Bueno. Ahora, tú tienes que elegir los mejores sitios en función de la gente con la que estés jugando. Vale. Porque a lo mejor alguna gente te los va a cambiar. Ya, no. Eso seguro. Eso lo vamos a ver en breve. Exacto. Yo creo que aquí todos. Aquí vamos a jugar a ganar. Entonces, bueno, pues sí, lo voy a llevar de aquí y sí que lo pondré aquí porque no pago, ¿no? No pagas nada. A ver lo que dura. Ese es el mejor sitio. Claro. Aquí hay... Date cuenta que para intercambiar solamente hay cuatro. Va a haber cuatro veces. Tampoco es tanto la puñetería, digamos. Ya, y yo como no juego nunca, pues no se me hará. Bueno. También, claro. No se te va a hacer a ti. No, hombre, por qué no. Pues venga, voy para allá, ¿no? Sí. Venga. Ya has robado. Yo me voy a ir al lago, con lo cual me llevo un pez. Pero ya tienes a tres seguidores ahí en la mesa. Sí, sí. Es que hemos llegado muy pronto. Y voy a hacer un favor. Me voy a hacer un favor a alguien. Otro favor. Sí, yo soy un tipo generoso. Qué bien. Muy bien. Entonces, mira, le voy a dar a Sergio una carta de Mahane. Pues, toma la que tú quieras. Entonces, puedes coger inmediatamente una de las dos o la que salga. Porque esto se resuelve inmediatamente. Te he hecho un favor. Perdón, no subí el este. Ah. Ah, es verdad. Perdona, porque se... Vale, pues vamos a hacer una pausa. Sí, hacemos pausa. Entonces, tú no cobras nada, porque no tienes ninguno. Y Carmen cobra la mitad. Uno. Que es un puntito. Solo una. Vale, pues ya estamos hablando. Bueno es. Vale. Me das el... Ya la he robado. Ya la he robado. Le das la vuelta del tirón. Esto te sirve... Es un comodín. Comodín. Ya sabrás tú en tus combinaciones. Tengo seis cartas, lo único en este momento me tendré. Tienes que... Al final de tu turno... No, me la has dado ahora. Ah, bueno. Al final de tu turno te tienes que quedar con cinco. Con cinco, perfecto. Vale. Entonces, hemos vuelto a mi turno. Sí, sí, ya estamos aquí. Meneo. Lago, ya me he llevado mi pescado. Te echo el favor. Eso es. Saca una carta que es la que te has llevado tú. Avanzo aquí. Me da dos puntos. Y libero esta casilla del... Muy bien. De mi almacén. Que a mí me gusta poner las casillas de la iluminación abajo. Pero es mi cosa. Sí, lo veo bien, porque ahí se queda. Me da dos puntitos. Dos puntitos. ¿Y has cogido carta de... No. El año 33. Ahora vamos allá. Y cartito también. Y avanzo el Sanedrín. Esto vamos a buen ritmo. Ya, ya veo aquí. Hay que llegar rápido. La siguiente que se pone... Ah, vale. Los recursos que tengamos. Perfecto. Aquí estoy. Mejor que quiero. Bueno, me toca a mí. Sí. Yo voy a hacer un favor, porque creo que es necesario. Sí, sí. Y hay que... De vez en cuando hacer un favorcito. Vamos a hacerlo aquí. Perdón. Aquí lo voy a poner. Bien. Entonces... Monte. Tengo dos. Bueno, pues para mí dos panes. Voy a poner una panadería. Ahora, voy a hacer un favor. Pues mira, ya que estamos con las cartas de Manjane, Sergio... Otra más. Muchísimas gracias. Para que tú veas ahí... Pues, lo he visto, me interesa esta. Voy a reorganizar. Subo aquí y me llevo un puntito. Me subes un punto, por favor. Un puntito. Y me llevo... Tú eres amarillo, ¿no? Amarilla. Y me llevo un... Estoy aquí así y estoy aquí así. ¿Sí? Sí, porque él subió dos y le subió el amarillo, perdón. Ah. Pero yo dos y dos cuatro... Hacemos recuento. Cuatro y ahora cinco. Y ahora cinco. Vale. Entonces, estáis ahí. Y tú, si tú has hecho... Yo he hecho tres y... ¿Y qué más? Ah, bueno. Dos y dos cuatro y yo tengo una de la parábola. Sí. Y una de la parábola. Yo tengo que estar en seis. Vale. Sí, sí, perdón. Que he tenido ahí un poco de... Eres el amarillo. Ahí sí. Exacto, exacto. Vale. Vale. Y robo una carta del año 33 y tengo cinco cartas. Tienes cinco, así que no robarías. Así que... Ah, bueno. Y ahora, mira. ¿Tienes ya...? Sí. Como me disteis muchos favores, ¿vale? Esto es mercado, lago y monte. Yo cojo mi lago y lo uso y lo pongo aquí. Ah, claro. Porque en los comodines lo puedes poner... Lo puedes... Lo añades. Entonces, esto lo descartamos. Esto lo descarto. A tu descarte. Y lo puntúo. Tres y tres seis. Ostras, seis más. Estoy haciendo esta combinación. ¿Vale? Bien, esto viene a mi descarte. Esto es mío. Voy a ponerlo por aquí. Esto viene a mi descarte. Solo van a mi descarte las cartas de mi mazo. Si hubiera jugado una carta majane o una carta del año 33, van fuera. O sea, no van a mi mazo. Son de un uso. Son de un uso. Sí. Vale, perfecto. La nava debajo del mazo y las identificas también en el frontal porque tiene un topito del color. Sí, es verdad. Lo tenemos aquí. O esta, por ejemplo, que no es. Eso es. Entonces, voy a colocar un apóstol. Ah, no. Yo llego la hora. A ver. Que es... Voy a colocar a este. A ver. De hecho, da igual, ¿eh? Ha cogido el del médico. Sí, esto es ya por favoritismo un poco. Sí, sí, bueno, pues por ver a Tomás. Bueno, Tomás, sí. Tomás que dudó. Tomás bien, ¿no? Tomás dudó y le dijo al señor, tengo que meter el dedo en tu llaga para saber que eres tú. Ostras. Bueno, entonces vamos a poner a Tomás. Este momento crucial. A ver dónde se pone. Claro. Pues te voy a decir una cosa, pero voy a poner a Tomás aquí a tu lado. Hombre. Pues los que están en el lateral también puntúan. Eso es. Cogen de él. Ese ya tiene sus puntos. Este es el único que ahora mismo tiene puntos, sus cuatro puntos, quitándolos de Jesús. Porque este y este y este no tendrían nada. Todavía no. Todavía no. Entonces, poner este me permite, me permite, el agradecimiento del apóstol es poner uno más. ¿Vale? Entonces voy a poner uno mío, de aquí, y lo voy a poner. Que además es sin ninguna ofrenda. Gratis. Claro, es que así, claro. Lo vamos a poner de cara mirando al público. Que miren al público, me parece correcto. Vale, y yo sí que voy a ponerme aquí una más. Ya, eso tengo que empezarlo a hacer. Estoy viéndote ahí que estás... Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Me voy a arrepentir al final. Yo voy bien ahí. Vas bien ahí. Venga. Yo tengo a mi gente aquí apalancada en casa que no salen. No salen, ¿eh? No, van a llegar tarde. No va a haber sitio al final. Vale, voy a ir. Perdón, que quiero jugar... Así me gusta a mí. Tener siempre uno más porque... Pues vamos a empezar otra, yo creo. Sería maligado esto. Yo podría empezar, por ejemplo, aquí estoy haciendo la de aquí, pero podría empezar otra igual también. Sí, sí. No hay problema porque podría llegar a sacar dos iguales, ¿no? Y recuerda que siempre puedes, con esta acción y con una acción que hay en las cartas de los verdaderos, redistribuir. La de redistribuir, la tengo por aquí un poquito ya lista. Vale. Por si la lío un poco. Eso es. Vale, pues sí, vamos a empezar otra. Entonces, primero haríamos esta acción. Aquí tengo dos, serían dos panes. Luego tendríamos también un pez. Y ahora sí que habría que hacer un favor. Eso es una parábola. Ah, perdón, es una parábola, sí. Esa es una parábola. Si es que lo tengo aquí, que no me... Sí, la parábola, que es que voy mal de parábolas y me tocaba ya. Pues ahí va. Hay que empezar a acelerar esto, que si no... Eso es. Me llevaría otro pan, que no va a poder ser, creo. Sí, sí, van a entrar. Y esto se puntuaría inmediato. Inmediato. Vale. Y ahora recoloca y mira tus cartas. Mete tus... Esto entra bien, o sea, me entra justo, hay que irlo gastando. Y ahora sí que me tendría que quitar una, porque tengo una de más. Exacto. A tu descarte, que... Me voy a quitar, sí, iría en esta zona. ¿Esta carta, esto de favor, te lo dieron? Sí, te lo di yo. Ah, sí, no lo di la vuelta. Vale, pues me voy a quitar esta. Listo. Vale. Pues, 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 pues... Yo voy fatal de lo mío. Pero mal, mal no, peor. Dos y uno, dos y una. Un pescadito. Muy mal. Tengo que jugar esto. ¿Dónde lo hago? Yo creo que lo tengo claro, ¿eh? Depende de lo que hagáis, claro. Luego aquí... Claro. Luego aquí pasa. Bueno. Vale. Ya pasa a veces que empiezas a montar... Aquí un tinglado, que sabes esto, aquí no me sirve de nada hasta que no... Hasta que no reorganice las cartas y demás. Vale, me voy al desierto, que me dan una piedra. Y esta carta, una piedra, porque tengo un solo seguidor. Solo yo, ¿no? Me da un pan y me permite llevar a alguien gratis a cenar, que esto siempre está bien. Hombre. Que te invite a cenar. Totalmente. Y me voy a llevar al tío este del desierto. Este de aquí. Sí. Y lo voy a poner... A ver. En algún sitio que me sirva, porque... Sí, ya te digo yo dónde lo voy a poner. Lo voy a poner aquí, que me permite hacer una redistribución. Sí. Vale. Y acabo de resolver esta carta. Y avanzamos a Nedrín. Tiquitín. Entonces, cobraremos un punto por cada recurso que tengamos. Tú cinco. Cinco puntazos. Cinco puntitos. Que te vas al nueve. Y yo uno. Yo tengo siete. Es hacia... Hacia abajo. Claro. Suponía, ¿no? Y yo uno. Y tú uno. Por ahí. El amarillo. Sí. Vale. Entonces, esta carta ya la tenemos resuelta. Y entonces... Puede redistribuir. Y encima redistribuyes. Coloco esto aquí. Albricias. Y tengo aquí el tinglado este montado. Un moradito. Para el morado. ¿Vale? Vale. Entonces... A ver, ¿a quién pones? Pongo a Bartolomeo. Ah, Bartolomeo. Entonces... Bueno, Bartolomeo. Mira, pues a este señor lo vamos a colocar aquí. Claro, porque tenemos esa otra zona que todavía no... Todavía no hemos empezado a explorar la parte de arriba de la escena. Y esta... Ahora, ¿puntúa tus cartas? Sí. Es verdad que hay buena puntuación también. Que son nueve puntos. Nueve puntos. Así que te dirías el dieciocho. Ahí está. Y al colocar un apóstol morado me permite llevar a otra persona a la escena. Claro. Porque los tengo todos aquí en danza. Ostras, qué jugada. Pero... Sí, sí. Y nada, este lo vamos a colocar. Y se va ahí. Ah, no, lo vamos a colocar. Sí. Espérate. Lo vamos a colocar. Es gratis. No nos precipitemos. Recuerda que es gratis. Claro, que es gratis. Sí, sí, sí. Sí, pero... No, este lo vamos a poner aquí. Ah, aquí. Claro, claro. Al final un valor seguro. Bueno, arriba también se puede. Cuidado, claro. Ahí, ahí. Eso, eso, eso. Ahí está. Vale, y esto ya va a mi descarte. Todo bien. ¿Son todas de tu mazo? Son todas mías. Muy bien. Y... Mira a ver cuántas cartas tienes. ¿Dónde están mis cartas? Aquí. Un, dos, tres, cuatro. O Mahane o aquí, ¿no? Sí. Y ahora mismo estoy un poco pelado así en general. Pero es que... Yo tengo que llevar más gente para acá. Si es que... Bueno, no habéis más, ¿eh? Que le veo ya que no llega tarde. Está fatal. Es que tú solo tienes a otra persona. Tengo un tío ahí, pobre hombre. ¿Quiero comprar una carta o no quiero comprar una carta? Yo lo que necesito es hacer esto, pero no tengo dinero. Pero... Vale, ya estoy. Listo. Listo, ¿no? Sí. Mi turno, ¿no? Sí, quería preguntaros lo siguiente que se va a puntuar. ¿Son favores que has dado? Sí. Favores, sí. Favores hechos. ¿Qué has entrado? Ah, vale, donde estés en el track. Donde estás, uno de estas. Perfecto. Vale. Las puntuaciones de San Adelín siempre son regularcitas. Bueno, quiero decirte... Bueno, no tanto. Bueno, ahora se ha marcado. Ahora se ha marcado cinco. Cuidado. Allá... Sí. Y si hubiera sido tú, te llevaba siete. Ya, yo es lo que iba a hacer. Ahora tengo que pensar otra cosa. Claro. Ahora ya... Te lo quitaron, ¿no? Me lo quitaron al final, sí. Vale, yo voy a jugarme... A ver, espera, ¿qué había pensado yo? Tengo que robar carta. Vale. Y en el departamento de parábolas vamos bastante, bastante mal. Ah, pero si había pensado una cosa. Bueno, me la voy a jugar. Venga. Voy a jugarme aquí este lago. En el lago tengo dos peces, que los cojo. Tengo hueco. Y ahora... A la cena. Voy a enviar a una persona. Y voy a enviar a uno de... Del lago, ¿no? Del monte. Bueno, del lago, ¿no? Sí, del lago, venga. Lo voy a enviar aquí. Esto me vale dos panes y un pescadito. Vale. Dos y uno. Y me cojo mi ofrenda y la pongo. Otra ofrenda. Y ahora... Y ahora robo de aquí. Vale. Joder, no me sale... Cuidado, eh. Cuidado la... Uy, 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 uy. Cuidado. Yo no iba a ser el que lo iba a decir, pero... Ando buscando ahí una ubicación y no me sale. No sale la ubicación. Vale. Las fichas de ofrenda, si queréis, tienen por el otro lado el recordatorio, el punto que te da. Ah, el puntito para saberlo. Lo puedes poner por aquí. Cada uno, como me guste más el pajarete. Sí. Vale, vale. Pues voy a colocar aquí, que hay que llevar también a una opóstol. Vale. Entonces, una piedrita, que ahora vemos qué hacemos con ella. Bueno, perdón. Primero esto, que a veces se me va. Dos pescados. Siempre de arriba a abajo. Después, y las recompensas son de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. No puedes cambiar el orden. Ahora podría enviar. Tengo muchos recursos aquí que gastar. Porque esto no puede ser, ¿eh? Un poco avaricioso aquí. Entonces, tendría que enviarlo de aquí o de aquí. Y vamos a llevarlo. Ahí serían dos piedras que tengo. Y dos eso. Piensa, Sergio. ¿Puedes explicar el sentido que tienen los... ¿Por qué piedras? ¿Por qué panes? Sí, los recursos. Sí, mira. Esto está más o menos unido al sitio, ¿no? Las piedras, cuando Jesús estuvo en el desierto, digamos que fue el momento de las tentaciones. Digamos que fue el mayor momento de crisis. Bueno, no el mayor, pero uno de ellos. Significa, cuando tú vas a la cena, tienes que ir con los panes, que representa el compartir en el monte. Es donde se dio la multiplicación de los panes y los peces. Y en el lago es donde se dio la abundancia de la pesca que Jesús dio. Entonces, vamos con las tres cosas. El compartir, la abundancia, pero también las piedras que representan aquellas cosas que no nos gustan mucho de nosotros. Y también lo presentamos. Claro, esa carga al final. Entonces, es así como un poco la persona entera, ¿no? Lo que ofrecemos. Pues voy a ofrecer piedras, fíjate. Ofrece piedras. Llevo algunas piedras esta vez. Entonces, voy a ir desde aquí. Sí, porque tengo muchos panes. Debería usar este. Y me voy a poner aquí que este hueco... Claro, es que se está acabando el hueco aquí a lo de Jesús. Bueno, allí tenemos un hueco ahí, ¿eh? Ya, es verdad. Es que no estoy haciendo caso arriba. Claro. Pero me gusta ahí. Veo mucha gente, compañeros, y digo, mira, me vengo aquí. Eso está bien. Entonces, voy a gastar... Y eso tiene... Dos... Dos piedras y dos peces. No tenía nada debajo. Serían solo dos peces y dos piedras. Sí que voy a tomar una de estas, porque claro, ya me estás picando ahí. Claro, claro, ya... A ver, ¿cómo vas? Yo fatal. Voy a hacer esto, y lo que sí que pasa es que, mira, tenemos aquí ya una combinación. Bueno, tenemos... Tenemos una combinación. Ostras, un apóstol blanco. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Este, a ver dónde lo ponemos. Entonces, primero... Primero puntuaríamos. Puntuaron. Que se vean siete puntos. Y lo colocas aquí. Estas son todas mías. Entonces, que me veáis aquí un poco atrás. Claro. Al doce. Vale. Y ahora sí que nos vamos a llevar... Ha llegado aquí Pedro. Pedro. Bueno, claro. Y Pedro va a ir... Claro, es que... Lo voy a poner aquí. Fíjate, no es el mejor sitio, pero porque tengo uno aquí. Está un poco lejos. Claro. Pero ya veremos qué pasa. Y ahora puedes hacer un intercambio. Este, perdona que te interrumpa, este también puntuaría... Claro. No. No. Este no. Este te puntuaste. Ese no. Ese solo el que esté ahí. Vale. Podría hacer un intercambio. Sí. Tú es que las tienes muy bien. Uno, o sea, uno que esté ya allí por otro que esté ya allí. Claro. Pues, a ver... Igual este, ¿no? Eso está bien. Esto se podría hacer, así como... Pero he puesto a Pedro. No hay mucha queja, claro. He puesto a Pedro, pero me has quitado a mí. Claro. Pero bueno. Pero he puesto a Pedro, claro. Seguro que Pedro no te molesta tampoco. Está bien. Está bien. Eso es un intercambio muy bueno. Había que hacerlo, había que hacerlo. Había que hacerlo. Muy bien. Y raro una carta. Pues fíjate, este sería 6, 5, 4 y este 7. Claro. Aquí cabe. Ya, a ver lo que aguanto ahí también. Cada punto que se araña... Hay que ir arañando. Perfecto, pues va... El Evangelio dice que los propios apóstoles y seguidores buscaban y peleaban por estar en los mejores sitios, ¿eh? Ah, vale. O sea que también tiene su reseña histórica. Sí, sí, claro. Tiene sentido. Bueno, vamos al templo. Vamos al templo porque necesito vaciar esto de gente. Hay que quitar cosas. Bueno, ¿cómo vas de cartas? ¿Te quedaste con cuatro? Sí, robé una más y de momento bien. Vale. Pongo dos, Sergio, si me ayudas cuando puedas, dos ahí en el desierto. Sí. Vale. Vale. Y puedo mandar a uno de esos que no se ponga muy cómodo que se va. Vuelve a ir. Vuelve a ir. Como llega se va yendo. ¿Y dónde lo mandamos? Lo mandamos pagando dos piedras y dos peces. Lo mandamos. ¿Dónde estás, amigo? Ahí está. Aquí. No, espérate. No, no quiero hacer esto exactamente. Porque me... Epa, perdón. No, voy a pagar un... Un pez y una piedra. Mejor solo. Porque necesito panoja. Denarios. Ya se necesita. Entonces, estos sí. Bien pagados están. Y adiós. Y espera, ese es el que más me gusta. No, me gusta más... Me gusta más aquí. Ah, claro. ¿Es lo mismo dos pied... No, no es lo mismo. Esos son tres piedras. No, claro, es que ese es bastante más. No, no, no lo he hecho bien. Ahí, ahí. Ahí está bien. Venga, listo. Eso es pez y piedra, ¿no? Pez y piedra. Vale. ¿Esto no quieres ponerte una ofrendita? Sí quiero, sí quiero. Vale, vale. Sí, sí, ya llegó el momento. Ya llegó la hora. Que estoy yo aquí ajustada en mi espacio. Ya, yo te he visto y me he puesto a copiar un poco. Sí quiero, sí. Bueno, vamos a... Que no me has hecho ningún favor, ninguno de los dos. Ya, ya, yo estaba también pensándolo, que ya igual la llegó a la hora. Bueno, y que me tenéis aquí a pan y agua. Bueno, tienes toda la razón. Igual ya llegó el momento. Y vas a seguir así, ¿no? No, no, esto va a cambiar. Bueno, pues me tengo que jugar esta carta. Es que no tengo otro remedio. Pues voy a jugarme un templo. Y voy a poner aquí a esta mujer aquí. Una. Por uno. Y dos. Voy a poner dos. Dos. Aquí. Vale. Vale. Ahora. Voy a coger un pan. Muy bien. Y voy a hacer un favor. Ahí llegó la hora. Que se lo voy a hacer a David. Sí. Bueno, pues mira, ¿sabes qué te digo, David? Ay, te iba a hacer el de la parábola, pero ya no la... Ah, sí, sí, aquí está. Toma. Anda. Pues mira. Una parabolita. Qué bien. Que viene bien, ¿no? Sí, sí. Ya tocaba. Pues esto por aquí. Yo me subo dos puntitos. Lo ponemos aquí. Y robo una carta del año 33. Y yo me llevo esto. Y un pan. Y un pan. Aquí está. Gracias. Perfecto. Y yo quería una carta de Mahane. Ah, claro. De final de turno. Y ahora la compro. Y ahora descarto. ¿Vale? Muy bien. Del mazo, por favor. ¿La que salga? Sí. Bien. A ver si me sale lo que busco. No me sale lo que busco. Y ahora descarto esta. Vale. Muy mal, ¿eh? Serían dos y uno. Tendré. Vale. Pues yo creo que lo tengo claro. Nos vamos al mercado que ya ha llegado la hora de ganar un poco de dinero. Esto no puede ser. Entonces, vamos a hacer la acción. Podría vender panes, por ejemplo, ¿no? Los que quisiera. Sí. Luego voy a ir ahí que me pide dos. Pues voy a vender dos. Muy bien. Que serían seis. Correcto. Esta es de cinco y una seis. Y ya está. No vendo más. Lo que sí que voy a hacer ahora es ir a la cena. Que sería con este. Y lo voy a poner aquí. Aquí. Muy bien. Dos panes y un pez. Dos panes y un pez. Y listo. Así de sencillo. Ahí lo tenemos. Vale. Dinerito. Y robo carta. Ah, aquí. Vale. Sí. Muy bien. Hay que ir yendo al otro lado también. Que estamos aquí todos en un lado de la mesa. Venga. Sí, porque es lo más cerca. Claro. Me voy a ir al mercado. También voy a hacer unas ventas. Voy a vender un pan y un pez. O sea, un bocadillo de caballa. Y me van a dar cinco monedas. Tres y dos. Cinco. Y ahora ya empezamos a ir un poco tranquilos. Voy a hacer una parábola. Como esta. Y que me da un puntito para mí. Un puntito. Que es el azul. Vale. Y ahora. Ahora. Eh. Puedo hacer la acción de templo. Y haciendo la acción de templo. Voy a mandar a. Esta señora al monte. Estos son dos. Voy a mandar a este señor al desierto. Que esta época del año está muy bien. Que es pagarnos una moneda. Y, 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 y. Y a esta que la mandamos al, al río. Uy no, sale muy caro el río. Vale. Vale. Y listo. ¿Todo acabaste? Vale. Pues yo, sencillamente, pongo esto aquí. De cierto, me voy a coger tres piedras. Porque estoy a tope ahí con las piedras. Y voy a hacer otro favor. Que son tres puntos. Tres puntos por aquí. Es una carta. Y voy a hacer. Toma David, anda. Te voy a dar. ¿Qué me das? Otras moneditas. Uy, mira que bien. Moneditas. Sí, me gusta. Los dos favores te los he hecho yo. Sí, 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 está bien. Bueno, a ti te habéis hecho uno. Sí, bien, bien. Has repartido ahí. Bueno, está bien. Vale, y tengo, ya está. Cinco cartas. Y no me sale lo que quiero. No tienes tres justo de no. Sí, pero no están ordenadas. No están ordenadas de momento. Tengo un desastre ahora mismo. Ya, ya habrá tiempo. Ya habrá tiempo. Ya habrá tiempo. Vale. ¿Alguna cosita más o ya estaría? Pues vamos a esta. Ahora que tenemos dinero vamos a ir poniendo seguidores. Vamos a poner uno aquí por dos. Y uno aquí por uno. O sea que un total de tres. Esta de aquí arriba. Ahora sería hacer favor. Bien. Vamos a hacer favor. Yo no tengo ninguno a la vista si tengo este. Sí. No, pero tendré que hacer una David ya por solo. A David, claro. Pues ya tiene dos ahí, ¿eh? Pausar, ¿eh? Ya, ya, ya. Te cuenta que va a empezar a poner apóstoles como loco. Te voy a dar este, venga. ¿Qué me das? Dos pescados. Muy bien. No está nada mal. Me subiría dos puntitos. Bienvenido. Y quitamos esto de aquí. Muy bien. Y subiría. Yo también lo tengo que quitar. Subiría la esta. El Sanedrín. Sube el Sanedrín y coges una carta del año 30. Es verdad, importante, claro. Vale. Esto es lo que me gusta. Oye, y yo estoy jugando que me falta una carta. Bueno, la robo ahora sin más y ya está. Vale. Esto está bien. Pues voy. Voy, ¿verdad? Sí. Ok. Me voy al desierto. Y me dan dos piedras. Esto está bien. Dos piedras. Ahora, voy a hacer un favor y además luego completaré cosas y tal. Voy a hacer un favor. ¿Qué son? Son tres puntitos. Hasta ahí. Vale. Y le voy a hacer un favor a Carmen. Toma. Dos piedras. Dos piedras. Claro. Sí, qué favores. Hay favores que no son dos favores. Te das cuenta, ¿no? Te estoy dando lo peor de mí. Lo peor de ti. Te estoy dando lo peor de ti. Lo peor que llevo dentro. Entonces, me llevo mi carta. Oh, la que quería. Y ahora, he completado los naranjas. Con lo cual, lo tengo muy malamente porque tampoco no pasa gran cosa. Uy, qué risa, te imaginas. Qué risa, sí. Qué risa, ¿eh? Lo tenía ya y preparaba otra cosa, pero... Llegó la hora. Claro. Bueno, si quieres explicar, lo puedes explicar. Sí, como llego al juego desde el cinismo, puedo seguir siendo una persona desagradable. Entonces, va a colocar a Judas. Fíjate dónde lo va a colocar. Mira, mira, mira. Oh, este es el lugar adecuado para Judas. Ahí son, si acabara la partida ahora, serían 10 puntos menos. Toma ya. 5 y 5 que me quitan. Bueno, pero esta gente tiene tiempo para moverse. Yo que iba a colocar ahí uno naranja para recibir los 10 puntos inmediatos. Claro, claro, claro. Directamente. Hay que evitar que esto pase. Lo ha hecho bien ahí, pero... Me ha cascado ahí a Judas. ¿Has puesto esa mecánica en el juego o te ha tocado? Yo lo hago por dinero, ¿eh? Ah, lo ha hecho encima por dinero. Me leo por dinero. ¡Qué traidor! Madre mía. Y, por cierto, Judas me reporta 10 puntitos. Madre mía, 10 puntos. Es que tú te querías llevar. ¿10 puntos? Pues 10 puntos. Llegas tú ahí, sí, porque ya te vas a tu zona. 1 al 32. Madre mía. 10 puntos y ya está. No, no, ya con esto ya está bien. ¿Qué más quieres que haga? Nada, nada. Ya has hecho bastante. Te quita a ti, se añade el 10. Madre mía. Bueno, yo tendré que intentar mover eso. Hay que moverse. Hay una crujimiento ahí importante. Eh, porque me ha metido una crujida interesante. No, no, eso... Sí, 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 sí. Hay que salir corriendo. Tanto es así que yo había pensado hacer una cosa, pero no sé si hacer otra, porque claro... Pues sí, claro. Vamos a empezar aquí a hacer estos movimientos. Ah, cuidado que esta carta que es de Mahane va al fondo del mazo. Claro. Vamos a hacer aquí, este tiene que ser este, estos movimientos, que es un lago, tengo un pez. Muy bien. Todo esto me está sobrando por ahora. Ah, no, que tengo aquí un huequín más. Sí, hay uno de abajo. Me está sobrando esto. Esto me da tres puntos así por la cara. Muy bien. Bueno, vale. Y además coloco a alguien que lo voy a colocar. Vamos a ver. Necesito ponerlo en sitios de piedras. Mira. Pues aquí, tengo un pan, sí. Lo voy a poner aquí. Que me da una moneda, son dos piedras, un pan y me da una moneda. Te la pongo aquí y me voy a poner a arriesgar con otra, esto. Y entonces, bueno, eso está muy bien. Ahora, he completado una combinación de apóstol blanco. Ahí viene. Blanco. Cuatro, cinco y seis. Seis puntos, se los pongo. ¿Llegas? Sí, al veintisiete. Ahí. Seis. Y mías, esta majane. Esta se va para abajo. Y esta mía, vale. Y ahora, el apóstol blanco. Permite hacer intercambios de sitios. Simón, sí. Voy a poner a Simón. Bueno, vamos a poner al apóstol blanco. Simón dice que me vaya al lado de Judas. Bueno, Simón tiene claro un movimiento sexy. A Simón lo voy a poner por ahora aquí. ¿Vale? Y voy a intercambiar. Me voy a levantar. Sí, que se... Voy a intercambiar a este muchacho por este mismo. Uf, menudo cambio. Bueno. Cambio del lado de mesa y todo. Es del lado de mesa. Puede, puede, puede. Es de menos cinco a siete. Bueno. No, ha ido porque tenía algo que hablar con Judas un momento. Una cosita ahí. Una cosa rápida. Ahí rápida. Sí. Bien. Y tengo cuatro cartas y robo una de aquí. Bueno. Buah. Pues yo creo que está. ¿Tú crees que estás? Sí. Muy bien. Voy, vale. Ese lo tenemos ahí. Lo podría mover. No es la mejor opción, pero yo creo que lo voy a hacer para que no se lo lleve otro. Bueno, vamos a hacer esto. Voy a poner esta aquí. Podría hacer mercado. La verdad es que la cosa tampoco está muy bien. No lo voy a hacer. Voy a comprar carta. No. No voy a hacer mercado. Me voy a llevar el pez. Y ahora tendría un cambiar de sitio. Sí. Cambiar de sitio es simplemente moverlo. No es intercambiar, sino moverlo. Eso es. Simplemente te mueves donde tú quieres. Claro que está esto muy bien. Tampoco merece tanto la pena. De hecho está súper bien colocado. Esto es un poco mejor. Eso está mucho mejor. Un poquito mejor. Sobre todo lo hice también para que subiera esto. Y poder cobrar. Y lo sí. Que no se lo cobre otro. Lo he hecho un poco egoísta así, pero no me aprecio. Claro, que tú cobras dos. Claro, cobro un poquito menos y vosotros uno. Uno cada uno. Lo he hecho un poco para eso. Vale. Y para ir completando. Muy bien. Y listo. Y robo la última que me queda en el mazo. Vale, pues vamos allá. ¿Qué hace esto aquí abajo? Muy bien. Vale. Pues venga. Vamos con un monte. Vamos a llevarnos un pan. Y una piedra. Y vamos a mover a alguien. Mira, este ya ha resuelto sus temas pendientes. Se va para acá. Y se va a su sitio. Muy bien. Vale. Y... Al final juda se queda solo. Ya, pero sí se ha quedado. Se va a quedar solito. Esto por aquí. Uy, avanzo otra vez. Cuidado. Sí, Carmen. Era uno por cada uno. Te toca. Vale, uno por cada uno. Cuidado. Cuidado. ¿Quiero algo? ¿Quiero algo? Yo necesitaba... Pero es que no hay manera de que me salga una carta, oye. ¿Cómo es posible? Bueno, pues nada. Voy a jugarme aquí un monte. ¡Ostras! ¿Cómo estoy? No tengo... Tengo que jugarme esto. Un desierto. Un desierto. Dos piedras nuevas. Envío a alguien. Necesito... Ah, tengo dos peces. Esa es la de... A ver, que yo vea. Bueno, pues... Dos piedras... Y un pan. Dos piedras y un pan. Y voy a poner... Aquí. Dos piedras y un pan. Aquí. Ahí. Un denario. ¿Te dan un denario? Y... No voy a poner... Sí, voy a poner. ¿Quién dijo miedo? Otra más. Joder. Y ahora robo esta que me queda. Por fin me salió la que quería. Es tu turno. Mi turno. Pues vamos a poner aquí. Sí. Vamos a poner aquí. Desierto. ¿Qué tenemos por ahí? Dos. Dos piedrecillas que me traigo del desierto. Vale. Y ahora tendremos que... Enviar. Enviar. Entonces... Y subir el Sanedrín. Muy bien. Y subir el Sanedrín que... Bueno, me dará poquito pero algo. Vale, vale. Entonces, ¿dónde nos vamos a poner? Nos vamos a ir ya a la otra zona de la mesa porque estoy ya demasiado ahí y quiero enterarme también de los cotillos del otro sitio. Sí. Están hablando. Me voy a ir aquí. Bueno. Sí. Sería desde esta. Dos piedras y un pescado. Claro que esto es una que tengo que ver. Voy a ir aquí. Es que subiría dos veces. No me interesa que suba tanto. Igual. Bueno, lo voy a hacer porque es que tengo que ir aquí. Ah, no podría ir aquí. Claro, tengo que ir aquí. Sí, sí, sí. Dos piedras y un... Y me dan una monedita. No dan puntos, pero sí que he completado este. Vale, que son cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Que menos mal porque estaba aquí un poco solo. Entonces me voy al veinticinco. Que serían estas de aquí. Vale, naranja. Naranja. Claro, lo pongo un poco para los demás, ¿eh? Sí. Lo pongo... Bueno, hay que portarse bien. Sí, hay que planificarlo mejor. Ya. Se podría no hacer, entiendo, ¿no? Sí, puedes hacerla como tú quieras. Podría no hacerlo de momento. Pues mira, no lo voy a hacer. O ya que habías puesto... Ya que habías puesto... Pues ponlo en algún sitio donde... Cercano, más o menos. Al tú ponerla, por lo menos te dé los cinco puntos de este. Claro, porque es inmediato. Sí. Es que yo me puse ahí porque no podía... No, pues no lo voy a hacer de momento. Entonces si lo puedo hacer en otro turno, pues... Lo haces luego, ¿no? Lo hago luego, sí, sí. Vale. A lo que sí que sube. Perdón. Sube y echamos para atrás entonces los nueve puntos para cuando lo hagas. Ah, es verdad, claro. Sí, importa. Buena apreciación, ¿eh? Al dieciséis, ¿no? Al dieciséis, sí. Vale. Lo que sí que subes es esto. Sube el Sanedrín, que son las ofrendas. Que yo me llevo tres. Tú te llevas tres. Y yo me llevo tres. También porque tienes un montón, claro. Te miro nada. Yo me llevo una. Pero seis era demasiado. Es que iba por ello ahora mismo. Ya, ya, te he dicho. Sobre todo he ido por eso, digo, no... Uf. Iba ahora mismo a por ello. Vale. Pues vamos allá. Yo voy a jugar esta carta aquí de lago. Que me da mi pez. Que luego ya gestionaremos. Me da un pan. Que luego ya gestionaremos. Me permite cambiar de sitio a alguien. Voy a colocar a este amigo aquí. Vale. No, aquí no. Este tío lo voy a colocar aquí. Vale. Y entonces avanzaré el Sanedrín. Que no pasa nada. Pero utilizando... No necesito esto. Este... El siguiente es... Seguidores aquí, eh. Ah, colocados allí. Bien. Interesante. Utilizo este favor que me ha hecho Sergio para completar... Claro. A la... Un apóstol. ¿Vale? Con lo cual me cobro siete puntitos. Donde... Cuatro, cuarenta y uno. Y voy a colocar un apóstol blanco. Que lo voy a colocar aquí. Y me permite hacer... Un intercambio. Un intercambio. Uf. De lugar instantáneo. Y voy a llevarme a este de aquí. Y os voy a dejar tranquilos. Uh, qué bien. Ahí va. Uy, qué alegría. Sí, menos mal porque... Se llevó al verde. Al verde, por lo menos no... Se ha llevado al verde. Y... Ya... ¿Dónde estabas? Muy bien, ahí. Estaba ahí el mío, ¿no? Ahí o adelante, ¿no? No sé bien. Eh... No recuerdo... Sí, sí, estaba ahí porque había cobrado una moneda antes. Vale, sí. Vale, vale. Vale, no pasa nada. ¿Ves? Me portó bien. Sí, sí. Muy bien. Bien, bien. Bueno, vamos, esa agua ha sido estupenda. Ahora damos algún favor. Vale, ahora damos algún favor. La he hecho, esto se va afuera, cobro y adiós. Y estas dos serán cartas de año 33. Esos han sido los favores. Todo en base a favores. Todo en base a favores. Es que hacer favores... Esta partida. Venga. Bueno, pues yo voy a jugarme este mercado aquí, ¿vale? Y voy a vender... Dos y dos cuatro. Cuatro monedinas. Muy bien. Ahora voy a cogerme una piedra y voy a enviar a uno, simplemente a uno. Aquí, yo tengo vacías cosas aquí. De aquí no me gusta nada. Lo tengo que enviar... A ver. Este está muy bonito aquí. Porque aquí ya son 7, 6, 5. Y esto es un 6, pero son tres panes. Qué feo. Y esto son tres piedras. Ahí. Vaya, hombre. Pues a ver si no voy a tener ahora... Necesito recursos. Bueno. Voy a jugar esto. Pues lo voy a poner aquí. Dos piedras y un pez. Vale. Dos piedras y un pez. Y... Una moneda. Y... Y no había más acción, ¿no? Y no había más acción, pero voy a... Voy a nada. Parajo las mías y cojo de las mías. Yo aquí no podría ya añadir. Sí. Podrías, pero no. Pero luego tienes que redistribuirla. Pero sí puede. Sí. Puedes utilizar un espacio como cajón desastre. Pero aquí luego no podré usar estas tres ya para... No, eso te invalida la combinación. Vale. Era la duda que tenía. Perfecto. Entonces igual uso... Es que tengo que ir al mercado. Yo creo. Lo tengo que añadir. Vale. Vale. Tengo que hacer esto ahora. Vale. No tengo una piedra. No tengo tampoco. El mercado no sé si me... Vale. Pues voy a poner... Luego voy a redistribuir luego. Así que simplemente voy a poner aquí. Esta la pongo aquí. Mercado. A ver si estoy por comprar. No, no voy a comprar. Es para ganar un turno. Vale. Pues voy a hacer... Voy a llevarme uno de este de aquí. Muy bien. Porque tengo que ir también a esto. Que si no... No avanzamos. Y son dos puntos. Ya está. Yo solo he hecho esto. Y a ver ahora si me sale esta que quiero. Vale. Sí. Tenemos cosas. Vale. Ah, cositas. Me voy al templo. Me voy al templo. Y me voy al templo. Entonces voy a llevar mucha gente para allá. Me voy a llevar... Tres y dos y uno. Pago seis monedas para colocar a tres personas. Una en cada ubicación. Si me podéis colocar. Una en cada una. Vale. Sí. Vale. Y... Ahora voy a hacer un favor. Vale. Espérate que igual... Igual... Igual pongo a otra persona en el monte. Vale. Y ahora voy a hacer un favor. Como decía, voy a hacer un favor. Voy a hacerle un favor a alguien. Le voy a hacer un favor a... ¿Qué pasó? Que se haya portado mejor. Sí, claro. Sí, claro. Miren, miren. Sergio. Bien. Aquí la has liado en una cosa. Te has llevado esta cuando deberías haberte llevado esta. ¿Y cuál estás? Vale. Sí, perdona. Tienes que quitar. Claro, porque las otras se han bien acabado. Sí. Vale. No, no te los quites. Toma, anda. Ah, me los das a buen favor. Este es el favor que te doy. Hala, una parábola. Muchas gracias. Vale, y así no hace falta que toquemos nada. Bien, bien, bien. Y te cojas un pescadillo. Entonces... Porque he tapado justo aquí. Yo gano cuatro puntos. Cinco. Gano dos monedas. Me cago en la barra, David. Mira cómo va. No, ya, ya. Estoy ahí que me estoy estresando. Y... ¿Qué más? Y una cartita de estas. Y encima cartón. Vale. Te has apuntado esto, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Cuatro puntos y monedas. Vale, mi turno. A ver. Mi turno. Bueno, voy a jugarme esta carta aquí. Es un templo. Entonces, voy a poner... Uno. Por una. Dos. Tres, cuatro. Cinco, seis y siete. Madre mía. Todo. Todo lo que me alumbra. Ahora, voy a hacer un pancito. Voy a hacer un movimiento mío, que me voy a quitar este de aquí. El que faltaba. El que faltaba. Y lo voy a poner, pues, simplemente aquí. Hombre, bien, claro. Ahí. Vale. Y ahora voy a subir el sanedrín, por favor. Sí, esto me lo veía. Y entonces yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Un buen salto ahí, ¿eh? Ocho. Está bien. Y nosotros... Yo tengo tres, siete, seis y dos, ocho. Cuatro puntos más. Yo dos puntitos. Tengo cuatro, dos puntitos. Vale. Esto lo estábamos ahí preparando, pero no... Ahí estaba, estaba ahí. Ha estado bien. Lo diría yo, claro. Y ahora... Y ahora nada más. Robo. No tengo ni una moneda, porque quería yo Mahane, pero... Vale. Estos no se usan... No es que sustituyas un icono de una carta, sino que lo usas como si fuera una carta, en plan así. Sí, exacto. Vale, vale. Y poniéndolo donde tú quieras. Donde tú quieras. Entiendo. Bien, bien, vale. ¿Qué es el momento? Bien. Vale, queremos luego una... Esto ya... Tengo ahí una zona adirechando cartas, básicamente. Y eso lo ponemos así, así. Y terminaremos esto. No hay muchos huecos, pero venga, vamos a hacer esto. Aquí, pues, donde podamos. O sea, bueno, aquí básicamente podemos ir. Aquí. En los demás puedes quitar a alguien y le pagas a ese alguien. Ah, puedo quitar a un jugador. Sí. No recuerdo bien cuánto se pagaba. Ahora lo miramos. Bueno, no te preocupes porque no lo voy a hacer, pero se podría. Está bien saber que se podría. Me voy a ir de momento con uno porque es que los tengo que ir sacando así que... Por tres, o sea que... Esto es cinco monedas, mira. Sí, bien bonitas, ¿eh? Han quedado. Sí. Me voy aquí. Esa sería la primera. Y ahora sí que nos vamos a ir para allá. Tengo poquitas cosas. La verdad es que estoy viniendo con pocas cosas, ¿eh? Vengo un poco con los motivos vacíos. Pescado y piedra. Me voy a poner, a ver, simplemente sería aquí que podría hacer una redistribución. Ah, sí. Sí, ¿no? Es cierto. Que redistribuiría. Pero no lo voy a hacer, porque voy a hacer... Ahora sí que voy a hacer este. Sí que voy a completar este, ¿vale? Entonces, al completarlo, sería uno de estos. Sí. Concretamente, Natanael. Natanael. Sí, sí, sí. Natanael. Eso es del Evangelio de Juan. Que si lo pongo aquí, solo me va a dar a mí unos poquitos puntos. No es lo mejor, pero... Solo a ti, pero solo te los da a ti. Me daría 5, 4... ¿Cuántos da? Este da 5. 5, 4, 3. 5, 4, 3, como he dicho. 3. 3 más lo que tenga aquí, que son 6, 7, 8, 12 en total. 12 en total. Muy bien. 12 en total. Al 35. Que ya tocaba hacer alguna cosita. Sí. Y esta sí que, bueno, claro, es que me he gastado aquí. Hala, todo. Sí. Nada me pertenecía. Todo por ahí. Todo por aquí. Y listo. Vale. Ok. Pues... Mira a ver la carta. Ah, sí. Ahora tengo que robar una cartita. Sí. Voy, 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 voy. Voy. Sí. Eh... Sí. Pongo esto aquí. ¿Vale? Entonces, desierto. Me dan una piedra. Me dan un pan. Voy a llevar a alguien a la cena. Y voy a llevar a alguien del desierto. El desierto. El desierto. Sí. Este mismo. Y lo voy a colocar. Lo voy a colocar aquí. Vale. Eh... Y me voy a pillar una ficha de iluminación. Esto es para luego. Y ahora, como tengo el templo, el desierto y aquí un favorcillo del... de mercado, voy a poner a un señor naranja. Concretamente, este señor es Tadeo. Tadeo. Lo vamos a colocar aquí. Que... Oh, buenas. Me activo a mí mismo. Y me da cinco puntitos. Cinco puntitos directos. Cinco más cuatro más... Nueve. Uf. Pues... Volando, claro. Sí, señor. Ya está. Y esto se va fuera. Otra forma que terminé era de ponerlos todos. Sí. Cuidado, que está ahí también. Y cada turno pasa... Queda muy poquito aquí. Ya, hay que ponerse aquí rapidito. Sí. A ver, yo me voy a comprar... Un momento que me voy a comprar una carta de Mahaner. Pagaré dos monedas y me llevo la del monte. Bueno, quiero acelerar aquí ya. Hay que situarse. Vale. Yo me juego este monte. Y cojo dos panes. Y ahora este me deja llevarme a uno gratis. Que me lo voy a llevar aquí. Y una redistribución. ¿Vale? Entonces, voy a redistribuir con... Este. Esto. Este no puede ser. Y esto por ahora. Esto ahora lo redistribuyo, ¿eh? Vale. Entonces, combino a los morados. Cuatro, tres, siete y una. Ocho, por favor. Ocho. Esta la coloca por aquí. Y esta va para acá. Y entonces, pongo a Andrés, el hermano de Pedro. Que lo voy a poner... Espera, que no se lo quiero dar a nadie. Bueno, hay que compartir un poco. Ya estamos aquí todos. A nadie de nadie. Así que, bueno, aquí va bien. Ese ahí. Y ahora puedo meter a uno... A uno mío. Esto lo vamos a girar. Ah, sí, que salude. Ah, sí, sí. Ahí los tenemos. Ahí los tenemos. Ostras, qué bonito queda. Sí, sí, ahí está. Y voy a poner a uno gratis. Uno gratis. Siete, seis, cinco. Seis, cinco. Cinco. Estamos todos en cinco. Pues entonces, aquí. Que voy a pillarme una moneda. Una monedita también. Vale. Cuatro cartas. Y una cinco. Y listo. Vale. Pues yo tengo que acelerar esto. Porque si no... Me llevaría dos. Ah, bueno, tengo que redistribuir esto. Redistribuyas, vale. Sí. Y favor. Vale. Este irá... Llamar a seguidor. Este. ¿Qué era lo de llamar a un seguidor? Este no sé si lo hemos usado mucho. No. De aquí... Aquí, gracias. Ah, eliges allí. Se nos dejaría hacer eso. Esto lo tengo súper mal. Así que... Te voy a dar dos piedras, mira. Mira, muchas gracias. A ver qué me sale. Un monte. Me viene de lujo. Y subo. Con estas piedras. Me subo estos puntitos. Y que tengo hueco además. Ah, y me pongo uno de estos. Y listo. ¿Vale? Sí. Ya he hecho. Un momento. Que voy a comprar una cosa que ya he hecho bien. Vale. Vale. Tengo la duda de si al colocar a este señor lo he pagado. Entonces, como no lo tengo claro, lo voy a pagar. ¿Lo vas a pagar incluso dos veces? Ante la duda, prefiero pagarlo dos veces. ¿Vale? Muy bien. Entonces, fuera. Vale. Perfecto. Eso, eso, luego cuando lo veamos. Sí, luego si verá alguien nos lo comenta seguro. Dice, oye, que has pagado dos veces. Pues sí he pagado dos veces o no. O no. O no. O no. Vale. Y ahora, me voy a ir al mercado. Claro, entonces, ¿qué quiero hacer yo con mi vida? Me voy a... ¿Esto lo quiero hacer así? ¿Estás seguro, David? ¿De lo que estás haciendo? No, no estoy seguro de lo que estoy haciendo. Mejor esta. Mejor esta. Me voy al monte. Lo tengo claro. Y recupero, mira, los panes que acabo de regalar. ¿O no? Una piedra. Y voy a colocar a alguien en los sitios. Y entonces... Vale, voy a par dos panes y una piedra. Voy a llevarme a esta persona. Y la voy a colocar aquí. Que me dan una moneda. Y ahora... Espérate, que he jugado ya. Me voy a pagar dos monedas para comprarme la carta de Mahan esta. ¿Esta? Esta, sí. Gracias. Y puedes añadir de estas, ¿no? Y... Sí. Puedo y lo voy a hacer. Sí, ahora ya que... ¿Cómo está? Vale, ya estoy. ¿Cómo está el tema? Me toca a mí. Sí. Me toca a mí. Me entran unas ganas de hacer algo. ¿De hacer el mal? De hacer el mal total. Ya, ya, sonaba eso. Sonaba... Sí, sí. De hacer el mal total porque tengo aquí estas fichas que las voy a usar todas. Uf. Ya sé qué tipo de mal es este. Hombre. Acelerar esto... A correr. Porque no quiero que nadie haga otras cosas que no debe, entonces... Bueno, espera, voy a jugar mi carta. Juegas la carta. Voy a jugar mi carta... Que va a ser esta. Vale. Monte. Son dos panes. Una piedra que cojo de aquí. Muy tonto. A uno que envío gratis. Toma ya. Que ya no me voy a andar con tal que va a ir aquí detrás de Jesús tranquilamente. Y un sandedrín para arriba. Vale. Y ahora voy a hacer monte, templo y lago. ¿Directamente las gastas para...? Directamente las gasto para poner este. Que este lo voy a poner aquí. No, ahí no. Ahí. Y entonces hago un intercambio. Sí. David, es que digo... No, no puede ser esto. Sergio, es que... Que llevo ahí toda la primera fila, llegué el primero. Primera fila, primera fila. Ahí, poca cosa, es poca cosa. Pero es que, fíjate que... Ya, ya, hombre, era muy suculento. Y el chorrazo de puntos que viene ahí. Sí, sí, ahí de golpe. ¡Qué filita tengo ahí! Ahí, toda la fila. ¡Madre mía! Vale, y no me apunto puntos porque lo he hecho por... Ah, que lo has hecho directamente con las fichas. Con las fichas. ¿Vale? Vale. O sea, que ya sube tres o estos dos y esto lo tenemos. Hay que colocar a tope. Vale. Pues sí, voy a poner esta aquí. Una piedrita. Recordar que siempre se puede usar esto en un momento dado, pero... ¿Cuál? Ah, sí, es verdad. En la partida. No lo hemos usado. Ya, ya. Yo como no lo he usado, no lo usáis, no lo uso. Digo, cinco puntos... Yo para... Si alguna vez me veo en las últimas, pero por ahora... Lo haces. Y esta de aquí, que sería esta. Y ahora sí que me voy a colocar. Sería con uno de estos. Vale. Pues oye, lo que podamos. Yo creo que ahí... Estos son de cinco. Pues sí, aquí. Son con esto y con esto. Pin, pin, pin. Ahí estamos. Y ahora sí que voy a hacer esta, ¿eh? Ahí estamos ahora, ¿eh? Ah, sí quedan, porque creo que no quedan ya. Entonces, si no quedan, no puedes hacer. La puedes hacer. Para los puntos. No pones el apóstol, pero sí que cobras los puntos. Ah, bueno, pues sí, claro. Vamos a coger unos puntitos aquí. Sí, sí. ¿Cuántos son? Te la quité bien, ¿eh? Cinco. Ya, ya, ya. Es que era, digo, aquí tengo una posibilidad de hacer algo más. Pero mira. Vale. Ahí está. Muy bien. Venga, yo voy a... Yo estoy haciendo... ¿Jugaste algo de Sanedrin? No, todo bien. Todo bien. Vale. Yo voy a hacer cosas raras. No os preocupéis. Todo va bien. Todo en orden. Voy a vender dos piedras. Por las cuales me pagan cuatro monedas. Vale. Entonces, me trinco un pan. Puedo enviar a alguien gratis a la cena. Me voy a llevar uno de estos blancos. Espérate, voy a vender un pez también. Que son tres, cuatro. Como ya. Sí. Cuatro monedas más. Y entonces, ¿dónde he puesto yo el tío este? Este. Ahí. Vale. Lo voy a mandar a la cena. Lo voy a poner aquí mismo. ¿Vale? ¿Para qué? Para subir esto. Claro. Y cobrarme unos ricos puntitos. Claro. Esos son los que tenemos ahí. Sí. A ver. Mira, están todos en la zona... Tú los tienes todos allí. En el fondo norte. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho ya. Ocho tú. Ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve yo. O sea, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho tú. Cuatro. Cuatro. Cuatro y cuatro. Cuatro y cuatro. Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno. Y la última acción de esta carta es kit y clic. Uy. Ostras, ¿subido dos veces? Sí. En un turno. O sea, que para la siguiente se acaba la partida. Inmediato. Inmediato. Hay que tenerlo en cuenta. Cosas que pasan. Bueno, vamos a ver. Cosas que pueden pasar. Vamos a ver. Se pueden dar casos. Mucho me temo, Sergio. Que se acaba. Que no te va a llegar. Bueno, me da pena el que no te llegue. No, no, bien, bien. Me da pena que no te llegue. Yo he hecho lo que se ha podido. Esto ya... Porque tienes ahí otra cosa, ¿no? No, no, no. No, tú haz lo que creas conveniente, ¿no? A ver si no haces esto o no ganas. Y si así sí. No sé, me da igual. Ganar o no. Dale, dale. Me da una cosilla. Dale, dale. No pasa nada. Voy a hacerlo. Sí, 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 claro. Vamos a ver. Voy a jugarme esta. Cojo dos peces. Que no puedo usar. Vale. Uno más. Que no puedo usar. Pero te queda donde ganar el arroyo. Claro, la invitación había que hacerla. Coloco uno. Que lo voy a colocar aquí. Para que no esté solo. Lo voy a colocar aquí. Este... Que es gratis, ¿no? Sí, la invitación. Es invitador. Es que sería esta invitación. Vale. Ahí, en principio. ¿Por qué? Porque redistribuyo. Ah. Entonces vamos a redistribuir templo, mercado y esto. Templo. Ay, no tengo mercado. Otra. ¿No puedes hacer otra? Sí, puedo hacer otra. Bueno, puedo hacer otra, vale. Monte. Monte, templo y lago. Esa sí. Pero solo me la apunto, nada más. Ah, claro. No puedes llegar a poner... Yo quería haber puesto ahí en naranja. Yo para... ¿Y este tampoco puedes? No, no tengo mercado. Ah, qué pena. Bueno, no importa, pero me hago tres y dos, cinco y dos, siete. Son puntos. Siete puntos. Y falta la última acción de esta, que es subir el... Eso es. Con lo cual... Llegamos. Se acabó la partida. Muy bien. Por ahora. Sí, ahora hay que contar. Ahora hay que contar los puntos finales. Pero... Vale. Entonces, básicamente los puntos finales son los de las... Las parábolas. Y los de aquí. Y los de ahí. Parábolas de cada uno. Eso es. Yo tengo solo dos. Que serían tres puntos. Tres puntos. Al amarillo. Uno, dos y tres. ¿Tú cuántos tienes, David? Yo tengo parábolas, tengo dos. Uno, dos y tres. Y Sergio tiene seis puntitos. Tengo tres parábolas, seis puntitos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. Voy siguiendo... Sí, para seguir la chuleta. Vale. Losetas de parábolas. Ahora, seguidores en la última escena. Venga. ¿Cómo me gusta contarlos a mí? A ver. Venga, venga. Entonces, primero este. Seis puntos. Este da cinco, cuatro, tres para el azul. No. Seis. Seis, cinco y cuatro. Cuatro para el azul. Yo voy sumando. Cuatro para el azul. Uno, dos, tres y cuatro. Entonces, que eso es por aquí. Son siete. Seis para el azul. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Siete el azul. Toma ya. Ahora me voy a forrar porque empezamos por arriba. Y seis para el amarillo. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Estos son seis azul. Seis azul. Vale. El azul está... Cinco amarillo. Cuatro azul. Vale. Aquí te vas a compensar de sobra. Sí, ahí va a haber cositas. Diez para el azul. No. Cinco y cuatro. Cinco y cuatro. Nueve, perdón, perdón. Nueve para el azul. Disculpad. Cuatro, cinco, seis. Vale. Y tres para el rojo y cuatro para el azul. Y cuatro para el azul. Y cuatro para el azul. Venga, seguimos. Ahora nuestra parte. Sí, menos mal porque si no me voy a deprimir. Cuatro para el rojo. Tres amarillo. Tres amarillo. El intercambio que te dije de toda la fila, ese me va a dar ahí. Sí, ese te va a dar ahí. A ver qué va. Seis al rojo. Cinco amarillo. Cuatro al rojo. Cinco al rojo. Tres al rojo. Y ahora. Sí, pero ahora cuidado que aquí... Son siete para amarillo. Siete. Más seis. ¿Qué le dejo? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Más cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y luego el siete y seis. Y seis. Este nada. Este no dice nada. Este aquí da... Y ahí tienes unas poquitas más. Seis. Y cinco once para el amarillo. Once para el amarillo, que sería el ciento ocho, ¿no? Ocho. Si no me equivoco. Cuidado, ¿eh? Uy, ahí cómo estamos rascando, ¿eh? Ostras, cómo ha ido la cosa. Y Judas no afecta a nadie. Judas no afecta a nadie. Y ahora nos sumamos estos cinco. Las fichas de ofrenda. Ah, las fichas de ofrenda. Que ahí se sale Carmen. Cuidado que te pones aquí contenta porque tiene... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete más. Que se iría al quince, ¿no? ¿Y tú cuántas tienes? Yo cuatro. Cuatro. Y todos sumamos cinco puntos por la lucha. Sí, bueno, y tú te sumas tres. Ah, ya, yo me quedé aquí ya un poco... Bueno, tan atrasado no está, ¿eh? 99. Mira, me quedo rozando el 100. Y vosotros otros cinco que... Sí, cinco y cinco cada uno. Os los voy a poner de todas formas, aunque ya esté... Madre mía, cómo ha estado, ¿eh? Hemos estado ahí en un puño, ¿eh? Ostras, cómo se ha quedado esto. Bueno... Ha estado ahí, ha estado ahí, sí. Muy guay, me ha encantado, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 me ha gustado mucho, sí, sí. Además, esa pelea ahí es que me gusta mucho. A mí este tema tipo... Bueno, no sé en la mayoría exactamente. Es una cosa diferente, es como juntarte. Colocación de apóstoles. Sí, sí, sí. Colocación de apóstoles. Me ha gustado mucho, sí, sí. Está muy guay. Enhorabuena. Tienes que pensar un poquito ahí la... No, claro, que tiene bastantes cosas, sí, sí. Y cómo conseguir los recursos y ordenar esto bien. Tienes que estar a todo. Es decir, es un juego que tiene su vida, ¿vale? Es un juego que no es difícil de jugar, pero tienes que pensar un poquito dónde colocas las cosas, cómo te vas gestionando las cartas. Y hay que estar, como hemos dicho al principio, en miser repitando. Porque si ves que se te empiezan a ir alguien por ahí, tienes que ir marcando. Tienes que ir para allá. Tienes que asegurarte de ser una persona que decide hacer favores. Sí, eso está muy guay. Lo del favor me ha gustado también. Y realmente esto está muy bien porque... No marca la diferencia, pero es una cosita que tienes que ir ahí atento. Y los jugadores pueden controlarlo, pueden apretar para ir más rápido, más lento. A mí me gusta mucho el resultado, aunque tú hayas perdido, por el hecho de que hay que tener un poco de... Si a la primera gana, si nosotros no, entonces es que el juego tiene un punto de azar que no vale. Ya, ya, claro. Si sabes jugarse no está... Para mí, ¿sabes lo que te digo? Entonces... Sobre todo saberse colocar bien, saber colocar bien a... Ha jugado muy bien, has estado ahí, ahí. Pero claro, es verdad que... Y eso que hemos tenido algunas jugadas pésimas. Sí, sí, sí. Alguna patinada, por ejemplo. Creo que una de estas... Y yo la última, horrorosa. Cuando he cambiado el verde, si me hubiese puesto aquí, pues a ti te hubiese puesto un buen puñal. Bueno, os habéis portado bien también. Más que mala jugada ha habido aquí... Y puedes ir planificando cosas, sobre todo con el naranja. Si te dejan, puedes ir planificando. Pensándote cuándo ponerlo. Para que lo pongas justo cuando te venga mejor. La parte también de construcción de mazo está guay. Y vas añadiendo alguna carta potente que luego vas a usar. Muy bien, muy guay. Y la producción también, bestial, claro. La producción está genial. Pues no sé si falta comentar alguna cosa más. A ver, ¿se podría enseñar la otra cara? No, no, no. No cambia mucho, ¿no? No, no, simplemente... No existe en los favores. Vale, no hace falta esto. No existe en los favores. Y hay otros iconos. Hay un par de iconos. Porque a dos jugadores, como habéis dicho, cambia la mecánica bastante. Sí. Simplemente quita estas cosas, ¿no? ¿Le damos la vuelta en un momento? Sí. Es que me sabían mal por lanzar todo. Si no, se marean un poco, ¿eh? Ya, pero... ¡Uuuh! Ahí está. Eso es. A ver. Lo vemos. Esto. Ah, vale. Vamos a quitar esto. Lo empujas, ¿verdad? Lo empujas, ¿verdad? Lo empujas. ¡Uuuh! Ahí se va. Vale. Ya está. Esta es la otra cara. Vale, entonces aquí tenemos una situación de iconos distinta. No hay cartas de parábola en la mano. No hay cartas de parábola. Vale. Porque las acciones tuyas de la mano son llevar seguidores, coger seguidores a mí. Quieres decir de favor. No hay cartas de favor. Ay, perdón. Sí. Ah, vale. Pensé que tenían el icono de... Las parábolas están allí. Siguen estando. De favor. No hay cartas de favor. No hay favor porque a dos no tenía el sentido de poner. Se quitó todo lo que son favores. Sí. ¿Vale? Perdona. Sí, sí. No, no. Esto. Simplemente cambia los iconos. No tienes favores. Las parábolas siguen estando aquí. Ah, pero lo que quería decir es que tampoco hay cartas en la mano de parábolas. No hay tantas porque las parábolas también se cogen. Ah, se consiguen más allí. Porque las tres acciones de nuestro mazo de cartas, aparte de enviar, es coger seguidores amigos que son los seguidores de otros colores que no juegan. Claro. Entiendo. Los vas cogiendo. Ah, te los puede llevar. Te los puede llevar. En el setup pones una serie de mipples de colores que no juegan boca abajo, que son jugadores neutros y entonces los vas. Eso es. Puedes cogerlo y luego los puedes agrupar y sumarte la cantidad de puntos. Ah, se tiene en cuenta que están agrupados. Más intentando agrupar a los seguidores amigos también. Y bueno, ya que hay menos huecos, evidentemente, también. Sí, pero es otro sistema. Es cambio el sistema. Basado en lo mismo. Lo que es la base. Sí, el resto es lo mismo. Es lo mismo. Y el solitario juega también con el tema de los seguidores amigos también, los agrupando. Y juegas con este tablero, pero también el jugador juega con la misma base que es combinar para colocar a los apóstoles. Entiendo. Muy bien. Eso es en los tres. Genial. Pues oye, ha estado súper guay. Seguro que va a ser un éxito. Además sale ahora en buenas fechas, cuando estéis viendo este vídeo. Y nada, enhorabuena a los dos por el trabajo en el juego. Y ahora, bueno, que todos los que lo han visto por aquí, que se hagan con una copia. Es la parte importante. Muy bien. Para disfrutarlo también en casa. Muchísimas gracias por haber pasado. Y a ti. Un placer, como siempre. Y a todos y a todas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Adiós.